Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al que salió de los Ramones Nuevo León, el penco, Leandro Ríos. ¿De dónde es mi hijo? Pasé, mamá. Pasé. ¿Pasamos? Ay, Aguchi. Mi papá me subía a cantar su cadete. Te importó más el dinero, me dice Leandro y no sé por qué, pero su nombre es Alejo. Era la única manera que yo tenía para saciar mis ganas de estar arriba de un escenario. Hoy me río con la gente de Staffs, con los que yo me daba unos tiros, güey. Lo que aprendí mucho es el ser apasionado. Voy a armar mi grupo, quiero cantar. Mixer up, mixer up. Donde me meto la regadera, me ven en el espejo y yo, no mames. Lo que le pase a tu equipo, te pasa a ti. Leandro, nos volteamos. Yo no agarraba el sueldo, güey, de los antros. La verdad, yo quiero trabajar, yo quiero vivir de esto, le dije. Y nos han tocado unos cambios, güey. Pero muestro a Mingo, me dice, este es un madrazo, güey. Imagínate, güey, que un día ya eres esta chingadera. Dije, yo no tengo por qué darte permiso. Le dije, nada más que el de los Leandro salimos así. Pero si le vas a entrar, le vas a entrar también. Viva Aerobús. La matriarca antojería. Chocolate muebles. Las Malvinas. Gasolín. Presenta. Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta al que salió de los Ramones Nuevo León, el penco, Leandro Ríos. Compadre. Compadre. Qué gustazo tenerte aquí. Gracias. Hace mucho que no vayas a la casa, güey. Oye, qué recuerdo. Hace mucho que no vayas a la casa. Nomás uno abre la puerta y empiezan como... Los flashbacks. Flashback. Como la canción, foto, foto, foto. Como diría la mole, cuando era soltero. Cuando era soltero. No, hombre. Una vez que Don Mario, además un fuerte abrazo, vino por nosotros y nos regresó. Y todavía, este... Bueno. Ah, pero eso fue otra. Cuando vino Don Mario, ¿fue cuando nos fuimos a México? ¿Era aquí? No, fui cuando fuimos a San Pedro. Ah, ya. Que terminamos en un antro en San Pedro. Este, y que dijiste, Don Mario, pónganse enfrente. Bajamos la tapa. Yo creo que ha sido, digo, con todo respeto que se merece, pero yo creo que ha sido la mirada más cara de todas nuestras vidas, ¿no? Es correcto. Pero vámonos a los inicios. ¿Dónde naces, compadre? Yo nazco en Monterrey, Nuevo León, un 19 de octubre de 1982. Ahora sí que fue la fecha exacta en la que mis padres empezaron a batallar con este muchachito. ¿Son cuántos hermanos? Somos seis, de los cuales vivimos cuatro. Luis Alberto y Verónica, que... Bueno, primero es Cristina. Cristina, casada con mi cuñado Mario, con dos niños, Nana y Mayito. Después sigue Marcela, casada con Mauricio. Ahí está Marifer, Isabela. ¿Qué son los papás de Lolo Mau? Sí, de Lolo Mau. Es Marifer, Isabela, mi hijada, y luego Lolo, Mauricio. Leandro Mauricio. Ok. Este es el nombre. Y de ahí sigo yo. Voy a agradecer a Dios también. Ya logrado. Ya se nos logró. Se nos logró, dijo mi mamá. Casado, con dos niñas, una de cuatro años, una de cuatro meses. De ahí siguen mis hermanos, Luis Alberto y Verónica. Luis Alberto... Verónica muere el parto. Luis Alberto a los nueve meses. Y de ahí, pues mi carnal, ¿no? Pato. Pato, que lo conoces muy bien. ¿Cómo no? Bueno, pues conoces muy bien a mi familia, conoces a mi papá. Y bueno, y luego hay Pato, que ahorita él se dedicó a cosas bancarias, sigue soltero. Ya se graduó. Bien divertido. ¿Eh? Él bien divertido. Soltero, con novia, con novia. ¿Por qué le voy a decir? Es una novia que no... No, pero no, anda bien enamorado el viejo. Sí. Bien enamorado. Este, acaba de llegar de un viaje con la familia. Entonces, creo que también ya estamos por lograrlo. Se nos logra. Estamos por lograrlo. Hay unos que no nos logramos, pero... No, compadre, sí te han logrado, pero de una manera muy diferente. Buen punto. Dices, el que salió de los Ramones de Nuevo León, pero naciste y creciste aquí, pero tus raíces vienen de ella. Sí, fíjate que quise lograrlo para enseñártelo. Lo quería traer hoy, porque creo que eres una persona que... Que puede entender muchas cosas de las que han pasado, de las que he vivido y de las que hoy tal vez se mencionan o algo, ¿no? Porque tienes mucha información vivencial y no nada más conmigo, con mi papá, con mi familia, la conoces perfectamente bien. Creo que eres de los que más le tira carrillo a mi mamá. Sí, con mucho cariño, tío. Cuando te ve, cabrón, y ya, ¿para qué? Pero, este, sabes que me encontré, porque los buscaba, me encontré unos videos, pero están en BH, están en beta. Puta. Están en beta, güey. Y entonces, hay una piñata en especial, si no mal recuerdo, es mi piñata de los 3 o 4 años, en un lugar, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba en Leones, muy famoso, donde todas las piñatas eran de nuestra edad, y tocaron los bips. Puta. Tocaron los bips, este, pero a papá le tocó viajar de trabajo, güey. Entonces, entre lo que es la llamada, pues me pasan a mi papá para felicitarme, y papá, no sé cómo le hicieron, güey, pero se escucha la voz de mi papá en la llamada. Y a papá, al colgarme, me dice, papá, ¿de dónde es mi hijo? Y yo le contesto de niño, de los Ramones, papá. Entonces, no es cuestión de que el dicho, de que yo lo, lo que lo mencione, sea porque, porque dije, ah, bueno, va a ser mercadotecnia. Es, es una historia, porque siempre papá presumía con sus amigos y en sus pachangas. ¿Y dónde es mi hijo de los Ramones, papá? ¿Y dónde es mi hijo? Entonces, este. ¿Tu papá sí no se llama? Sí, sí, papá sí, estudio allá, tengo familia aún allá. En mi infancia fue allá. Realmente, cuando yo inicio todo esto, siempre me dijo mi papá, era un dicho, bueno, una frase que nunca se me olvida, ¿no? Nunca olvides. Tus raíces. Las raíces y nunca olvides que siempre presumí que yo te inculqué el amor por el pueblo. Pasa lo mismo con mi jefe. Mi jefe no nació en pesquería, pero mucha gente lo relaciona con pesquería, que mis abuelos eran de ella y era un lugar que mi papá quería mucho. Y gente piensa que nació en pesquería, pero sí, pues lo estás rayado. Es que aparte hay algo que a lo mejor la gente no entiende, güey. Las, las, lo que te heredan los padres con el corazón, güey. Las son adopciones de alma. Sí. Que no, a ver, a veces no te importa si la gente de repente, o sea, vaya, no lo hablo por la actualidad, si de repente, oye, una vez me sacaba la lactana y miento. Ay, güey, aquí dice que necesitan motor, ¿por qué? ¿Hasta dónde llegan las cosas, no? Entonces. Que eso nomás es pengrosarla, güey. Claro, totalmente de acuerdo, güey. Totalmente de acuerdo, entonces. Pero muchas veces las adopciones del alma son más valiosas que cualquier cosa. Eso es lo que decía Chabela Vargas, que de los mexicanos, ¿no? Los mexicanos somos los, nos dan nuestra chica de gana. Y sí. Y en este caso también, pero es de los Ramones y de corazones de ahí. Claro. Y fíjate que después de muchos, muchos años, este, vuelvo a Ramones este año. Me da mucho gusto porque me hicieron la invitación. Y hoy, bueno, los shows que hacemos son muy diferentes a los que anteriormente hacíamos. Entonces me hacen la invitación y la acepto. La acepto porque yo tengo ahí un compromiso con papá que lo pausé un ratito por situaciones externas a mí. Y ahora este año vuelvo y ya quiero que se llegue la fecha, ¿no? Porque siempre llegar ahí es seguir con esa promesa, con esa platica finales que tuve a las finales de vida de mi papá. ¿Cuándo va a ser esa fecha? Es el 3 de noviembre. Puta, el día de la cumpleaños de mi jefe. El 3 de noviembre. Mi papá cumple un 3 de agosto. Pero la feria se hace normalmente en septiembre, no se corre a octubre. Ahora me toca ir a la apertura. Yo soy la apertura de la feria de los Ramones este año. El 3 de noviembre, bueno, vamos a llevar un chauzote como, pues la verdad, como se merece la cuna de mi papá, ¿no? Saludos a toda la raza de los Ramones y a toda la gente que está en Estados Unidos. Claro. Que son originarios de los Ramones. Que hay mucho. Hay mucha raza. Mucho. Y que en Navidad ahí viene toda la banda y se llena el pueblo con madre y luego otra vez. Sí, vienen. Saludos para todos. Vienen a esas veces que dicen ahí viene el tío del otro lado. Vamos a sangrarlo. Con la trocona con madre. De chavito, ¿eras buen estudiante? Era flojo, güey. ¿Sí? Sí, era muy flojo. Mi mamá siempre batallaba conmigo para hacer las tareas. Siempre. Siempre. Era domingo 10 de la noche. Chingado, cabrón. La tarea. Y mi mamá a veces me quedaba dormido. Y mi mamá, no sé, por cierto, si la pluma se agarra así, la agarraba así atravesada la pluma. Y escribía así, porque la letra le saliera mal, porque yo tenía mala letra. Y ella me hacía las tareas a veces, güey. Entonces llegaba a fin de curso y decía, mis hermanas me ayudaban. Pasé, mamá. Pasé. Pasamos. Pasamos, pero este. ¿Eres el consentido de la jefa o no? Dicen mis hermanas que fui. Y de repente, sí, pues Leandro, era la queja de que a mí no me regañaban. Entonces, sí, la verdad que siempre fui, este. Nunca lo he dicho, pero. ¿Eres el consentido? Por carro, pero siempre mi mamá me apodaba Babuchino. Ay, Babuchino. Y entonces. Así te voy a registrar en el celular. Babuchino. Por eso nunca quise decirlo. Pero bueno, creo que entonces. Babuchino acá. Babuchino. Entonces, sí, mis hermanas. Sí, como el Babuchas fue. No pasa nada. Pero si fuéramos nosotros. Entonces, siempre. Sí, mamá. Cuando eran temas así fuertes como temas de. Pues ya sabes que llegas a una edad. Que es el desmadre. Es el desmadre, la sexología y todo ese rollo. Este, mi mamá era la que. Que ya te tardas más en el baño. Que sacaba más rápido el papel, güey. Sí, o que te tardas más en la regadera. Este muchacho, ¿por qué se tarda tanto? El champú bajo un chiquillo. Entonces, este. Y mi mamá era la que. A ver, y siempre eran los, los, los dichos de. Los primeros que encontraba. La que me pudo cursa mi mamá, ¿cómo es, güey? Entonces, eh, eh, sin globito no hay piñata. Y empezaba, eh. Acuérdate que sin calcetín hace caído el tenis. Así que tú siempre. Entonces, siempre, siempre esos dichos que no que se me olvidan de mi mamá. Y mi mamá era la que más me tocaba esos temas. Siempre más que mi papá. Papá viajaba mucho, güey. Papá, él de a veces. De toda la semana llegaba un momento en la vida que nomás estaba los fines de semana. Entonces a mi mamá le tocaba. Sos toda la chinga de la casa, güey. Y tiene unos fines. Sí, güey. Bastante. Que cuelgan. Sí, sí, sí. Entonces siempre, siempre fue la que tocó esos temas. Entonces, por eso como que. Y siempre a veces, pues era. Me tocaba ser, me tocó ser el hombre mayor, güey. Entonces, sí. Y a tu papá le tocaba ser el bueno porque no estaba. O sea, llegaba y te consentía o también te regañaba. No, no. Mi papá era bravo, güey. Sí. Sí. O sea, sí, a mí sí. O sea, cuando yo estaba, cuando yo estaba niño, güey. De repente, mi papá trabajaba en, era, creo que todavía es parte de San Nicolás. Era Antigua Carretera Roma, kilómetro 7.5, en troque con el Mezquital. Ok. Ahí estaba una fábrica que se llamaba anteriormente en Aborden. Luego fue Cube Químicos. Se llamaba donde fabricaba en agregacílica, formol, metanol, este, todo lo que era para también, este, el Egaplac, industrial y alimenticio. Entonces. ¿Ahí trabajó mucho tiempo? Mucho tiempo, mucho tiempo. Ahí fue director general. Primero empezó como gerente de aquí. Hay una historia. Este, que papá, este, bueno, se viene de Ramones y luego les puso una carnesería a mis abuelos. Trabajó en transporte en el noreste, güey. O sea, tu papá venía del pueblo. Sí. Y a base de chinga se abrió un camino. Así es, a base de puro trabajo, de transporte del noreste. Y luego él entró, estaba, creo que fue chofer en Friendline. No, Friendline de los trailers. Era otra empresa que se llamaba Friendline. No me acuerdo, me explicó, no me acuerdo qué era exactamente. Creo que era Focus o algo así, no me acuerdo bien. Y luego de ahí llega esa empresa. En esa empresa estuvo en varios puestos. Luego, eh, don Alfonso, eh, es un señor que se va de la empresa. Creo que él ya iba a hacer su empresa. Se va y luego le dice, sí, no más que en mi lugar se va a quedar, Lea. O sea, sí, pero él puso como el. Como condición. Como condición que papá fuera el gerente de la empresa. De, este, de esa empresa total. Papá empezó como gerente. Después de ahí ya fue director general de Monterrey, México y Guadalajara. Pero en ese trayecto, este, pues papá empezó a hacer su comercio. Cuando, gracias a Dios, le empezó a ir bien. Empezó a poner, eh, tuvo taxis, tuvo comunes urbanos. Este, se dedicó a la vivienda. Eh, tuvo trailers. Entonces, siempre fue muy conversante. Entonces, papá casi no estaba. Entonces, eh, papá casi no estaba. Y entonces le tocaba mucho, eh, viajar. Y cuando llegaba, o sea, sí, sí, hacías mal. Como quiera te tocaba. Una chinga, no. Pero cuando yo estaba niño, imagínate, nosotros vivíamos primero en cumbres. Entonces, imagínate que yo le hablaba. Papá, es que mi mamá me está regañando. Mandaba por mí, güey. Mandaba por mí a Daniel López, un señor que siempre estuvo al lado de mi papá. Y llegaban, llegaban un bocho de la empresa. Eh, pues vengo por Leandrío. Me mandó. Sí, mi mamá le hablaba. Ya, déjalo. Pues ahí voy hasta allá, güey. Y me regañaban porque no querían hacer tarea. Mi papá me sacaba los apuros. Entonces, cualquier cosa le hablaba. Papá, aquí mis hermanas y mi mamá me están chingando. Y ahí va. Ahí van por Leandrío. Entonces, sí, la verdad que sí. ¿También consentido de tu papá? Sí, sí, sí. En su momento sí. Ya cuando empezó la adolescencia, ya me empezó a tratar diferente. Ya me empezó a forjar. ¿Apretó la tuerca? Apretó y mucho. Pero siempre, siempre viví con él. ¿Y ahí de chavito a qué jugabas, güey? O sea, cuando eras niño, ¿qué jugabas? Siempre teníamos animales en la casa, güey. O sea, papá, no sé. Imagínate que siempre llegaba y de repente llegaba con un menado. ¿De mascota? Sí. Era. ¿Me dieron? Mi mamá. ¿Qué va a ser con un menado? Pues total, ahí la teníamos dando liberón. Llegaba con borregas. Llegaba con chivos. Un pony, güey. En la casa. Y luego ya no lo llevábamos. Llegaba con un remolquito y la camioneta. Un día papá me comenta a mi mamá que me dijo, tú, papá, vino corriente, güey. Entonces, de ahí viene todo, güey. Una vez le llegó en un trailer a la casa manejando a él. Era, compró ese trailer. Imagínate, güey. Hasta que no le pegó un vecino, dejó de... Entonces, siempre jugábamos con los animales que él nos regalaba. Siempre, siempre hice mucho deporte. En las escuelas en las que estaba. ¿Qué jugabas, chavio? Fútbol, pues era... El cajón. Era lo que jodan, era el primero. Cuando ya entro a la primaria acá al irlandés, pues ahí había todo, güey. Lo que quisieras. Entonces, pues estuve en la selección de fútbol, estuve en la de básquetbol, atletismo, güey, natación. Jugué, jugué americano en Pumas. Fui parte de Pumas. Y luego, bueno, entrené, no jugué oficial, pero entrené a béisbol. Entonces, siempre me ha gustado mucho el deporte. Siempre me ha gustado el deporte, pero siempre me regañaba mi mamá. Porque yo he dado cuenta que nosotros vivimos en Cumbres, donde estaba antes el Dasbier House. Y es calle del Tigre, 2228. En el parque de los resbaladeros. Entonces, yo siempre me junté con gente más grande. Entonces, imagínate que un día me les perdí. No me encontraba. Bueno, yo me acuerdo de dos. ¿Qué edad tenías? Pues yo me fui a los seis años de Cumbres, nos fuimos a San Pedro. O sea, tenías menos de seis. Menos de seis años. Entonces, me les perdí, güey. Entonces, yo juntándome con gente más grande. Entonces, yo estaba en la calle del parque de los resbaladeros. Y abajo estaba la avenida del paseo de los estudiantes, güey. Me crucé, no me acuerdo. Me crucé y me encontraron, güey. En el Benavides, que todavía está sentado en medio de puros grandes. En el pedo. No, mi mamá. ¿Cómo llegó acá? Es que nos encontramos alendrillo, güey. No, güey. Decía mi mamá. Durmió calientito. Apuro. 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 Y luego, había una vecina, la china, porque su familia eran de ella, sus papás. Pues yo me metí a jugar en la casa con la china, pero yo nunca avisé que me había metido. Y no te encontraba. Estábamos, en esa casa estábamos Lázaro Salazar Jr., el hijo de Lázaro. Lázaro. Estaba Lázaro, estábamos la china, unos vecinos y yo. Mi mamá. Estaba como loca buscándote por todos lados, cabrón. Entonces, pues me encuentran y igual, otra vez, al horno, al horno por mí calientito. Entonces, siempre he sido muy hiperactivo, güey. Siempre he sido muy aceleradito, siempre he sido así, pero siempre muy amiguero. Entonces, siempre buscaba lo que fuera, pero siempre jugar con alguien. ¿Y de chavillo qué querías ser de grande, güey? Cantante, güey. Pues así lo tenías definido. Ese era mi juego, güey. ¿Qué oían en tu casa? Pura música norneña. ¿Tú mamá también? Mi mamá sí, sí también, porque mis dos abuelos. Mi abuelo Leandro, que es de Ramones. Mi abuelo Gustavo, que es de Lampasos, de Naranjo, Nuevo León. En paz, descanse los dos. Siempre escucharon música. Entonces, por ejemplo, papá, güey. Imagínate un cuadro, algo tranquilo. El porche de la casa, la cochera. ¿Y el herón? No, sí. Unas botellonas de esas, de esas de litro y medio de whisky que se traían para el otro lado. Para el elefante. Sí. Y luego, ahorita, ahorita normalmente tú llegas a tu casa y prendes una veladora. Antes eran así los bazones de whisky, los jaiboles, como decían los viejos. El jaibol. Estaba Rosendo Cantú, Poncho López, Lupe Tijerina, el gallo. El gallo en paz, descanse. El gallo, el cordonista de los gorrones de Topo Chico. Y cantando un mariachi que tú lo debes de ver conocido, del borrado Don Aurelio. Un señor borrado que cantaba igualito a José Alfredo Jiménez. ¿Cómo se llamaba el mariachi? No me acuerdo el nombre del mariachi. No me acuerdo el nombre del mariachi, pero era un Aurelio. El viejo andaba. Y aguado con mi jefe los miércoles. Sí, y aparte era conocido porque el viejo siempre lo traían en friega. Y luego Aurelio se cansaba y de repente. ¿Vale? Vamos a marcar un barabara. ¿A quién, hermano? Y pues ni modo que no hubiera quien cantara. No, pues sobraba, cabrón. Sí, entonces. Entonces para ti era muy normal ver ahí a cadetes o era gente picuda. Sí, sí. Entonces, una vez un bautizo del señor Alfonso, que fue el que le dio el lugar a mi papá. ¿Qué va a haber de música, compadre? No, ando viendo. Yo la llevo. Le regaló a los dodeños y a Juan Salazar. Ahí no más. ¿Para qué? Para escucharlos yo porque son los que me gustan. Pero se los va a regalar a mi compadre. Entonces, siempre viví rodeado de música, güey. Siempre. Y de repente se cansaban del fara-fara y llevaban un trío. Y entonces, sí, pues mi juego. Y a veces ahorita que decías, la regadera se tarda más. A veces abrí la llave. Siempre estabas porque estabas cantando. Y luego, este, yo me ponía frente al espejo, güey, y cantaba. Y todavía decía, cabrón, se me imaginaba a la gente, ¿no? Entonces, siempre el ir a trabajar a los grupos, aunque no me pagaran, güey, y para mí era una satisfacción porque cuenta que yo trabajaba para alguien que yo quería ser como sea alguien. Ahorita llegamos a esa parte. Porque antes de estar tú como cantante, trabajaste con varias agrupaciones, estuviste en chinga. Sí, pero de niño mi juego era eso. Mi juego eran los caballos. Mi juego, este, mi sueño era el cerrar los ojos de niño y estar en un escenario. Sigues la secundaria, sigues haciendo deporte, sigues siendo medio huevón para la escuela porque te gusta más estar en la plática y la chingada, pero como quiera pasabas y seguías. ¿Cuándo dices, ya voy a entrarle más de lleno a este pedo? Es que siempre hubo la intención, pero no conocía a nadie. Pero conocías a Lopetejerina, conocías a Rosendo. Sí, pero no era esa situación en la que te dijeran, órale, dale. A lo mejor yo jugaba, güey, porque yo desde niño, pegado con cadetes. Papá, este, papá, me vestía igual que ellos. Y luego mi papá me subía a cantar con cadetes. Llevaba esta carta de ser, quiero hablar contigo, y le hablaba que entero. A lo mejor al principio balbuceaba, güey, no se me entendía. Pero yo con el micrófono bien parado, güey, quiero hablar contigo, solo unas palabras. Entonces, y papá era él, mi hijo, ya nunca se imaginó que iba a pasar años después. Entonces, no conocía a nadie. Entonces, siempre hubo un tiempo en que yo me dedicaba a otras cosas fuera de la música, porque, o sea, los 28 años que tengo dentro de este negocio han sido pausados. Porque de repente me salí de cadetes y luego papá me dijo, eh, eh, ah, ponte a calar. ¿Te gusta invitar a las muchachitas a cenar? ¿Te gusta gastar? ¿Cómo me lo, güey, cómo lo vas a echar a la bolsa si tú no has trabajado, güey? Entonces. ¿Cuál fue tu primera chamba? Pues con mi papá. Ahí en la química, en vacaciones, nos llevaba a trabajar a todos mis hermanos. Y a uno nos ponía, tú te vas a ir con el cobrador. Íbamos a las empresas con él, a la cobranza, a los cheques, depósitos. A otros nos ponían en el almacén. O sea, siempre papá. O sea, les iba dando herramientas de la vida para aprender. Sí, 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 siempre. Pero yo, y cuando papá tuvo camiones, eh, los tenía en la ruta 216, eh, Guadalupe, San Nicolás, no Rosas. Y tenía camiones en la ruta Villa de García Monterrey que llegaban a la, a la central de autobús. Y ahí me trajo, literal, yo jalaba los mecánicos, jalaba limpiendo piezas con diésel. Con lo poquito que podía hacer yo a mi edad. Pero jamás no la puso fácil, güey. Siempre, yo creo que la escuela, y hablo en general, porque en esta ocasión, en este tema, hablo por mis hermanos también. Nos hicieron unos, unas, unas personas trabajadoras, güey. O sea, no se nos atora la carreta. No nos importa qué tengamos que hacer, pero pues. Saben jalar, güey. Saben jalar, debemos jalar. Y creo que eso es más que nos hayan puesto a todos mis hermanos, porque a todos nos pusieron en las mejores escuelas de Monterrey. Creo que la mejor escuela fue. La de la vida. Fue la de la vida, fue la del trabajo. ¿Pasas a prepa? ¿Sigues también huevoneándole? En el desmadre, ahora sí. Ahora sí, ya en forma. Ya, ya como que, ok. Ahora sí entramos en forma y oficial. A la otra nada, vamos viendo más o menos, conociendo los terrenos. Ahora sí, ya. ¿A dónde entraste? Es que yo empiezo el desvapalle, güey, porque. ¿Dónde entraste y dónde terminaste? Es que no terminé, güey. Todavía está en pausa. Bueno, yo empecé en los kinders. O sea, más o menos, empecé en los kinders aquí, que mis hermanos estuvieron en el Pati Gil, yo estuve en uno que estaba aquí en el de las Américas, y luego me cambiaron, me corrieron de un kinder. Si te corran de kinder, ya estás mal, güey. Yo creo que ahí era cuando mi mamá hubiera dicho. Ah, cabrón. Aquí tengo que poner un poquito, un poquito rojo, ¿no? Me corrieron de un kinder. Y luego, total, ya me voy al Regio Chepevera. Y en ese inter del Regio Chepevera, cuando yo iba a pasar a primaria, mis papás ya estaban por terminar la construcción acá en San Pedro. Entonces, dijo mi mamá, prefiero aventarme ahorita, porque mis hermanas estudiaron en el primero, en el Motolinía. Yo que toqué a mucha gente de Monterrey, pero en el Motolinía era, 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 era icónico. Hace poquito me topé, fuimos a un evento, este, de Veros Salís. Un abrazo y felicidades por. Felicidades a los años y a poquito. Y el desfile que tuvo. Sí, la pasarela ahí de. Con Saskia Juárez. Así es. Y yo estuve con tu hermana, le dije, ¿dónde en el Motolinía? Dije, jugando. Sí, yo soy el Motolinía, estoy con todo. Entonces, bueno, mis hermanos ahí. Entonces, dijo, pues prefiero aventarme la friega más temprano e irme desde ahorita de Cumbres a San Pedro. Y ya está allá. Ya le damos una continuidad. Y ya es lo que nos cambiamos. Pues ya desde la irlandesa a la casa de mi papá. Pues así es nada. Cuatro minutos, cinco minutos. Entonces, total, dijo. Entonces, ya como que, bueno, ya va, ya va a entrar a irlandés, ya va a agarrar en forma a mi hijo. Pura madre. No. O sea, así terminé la primaria ahí. En la secundaria, güey. Pues me salgo de ahí y me voy al cú. Acabo de salir. Sí. Me corren. Me corren porque de 13 materias troné 11. A la madre. Se nomás pasé a deporte. Y artísticas porque cantaste. Y música porque participé en los viencicos. De ahí, güey, me mandan al Colón. Y cantaste. Ya va llegando. Sí. Siempre. Una navideña. Vente eso. Vámonos. Este. Después de ahí, me voy al Columbia. Eso no sabe. El Columbia ya no está donde estaba, pero está por donde está el Hospital Ángeles. Atrás hay un hípico. Ahorita es un edificio. No sé qué, pero creo que ahorita es el americano o algo así. Este. Pues total dentro del Columbia. 90 por ciento bilingüe. Todos llegando en un BM. Y yo llegaba en un capricho y en un naranja, güey. De que todos. Vámonos en el carro este porque caemos todos. Es un lanchón. Me corrieron, compadre. Porque de 13 materias troné 11. Seguimos pasando educación física y artística. Y música. Nada más. A el maestro Patrick. Y no me acuerdo. Eran dos. El maestro. El director y el gringo. Le hablan a mi mamá. Me dice. Es muy inteligente, pero no sé. Es que se la pasa cantando. En los pasillos. Miguel Cueva, que le mandó un abrazo a mi carnalote. Miguel Cueva, güey. Y yo de cuenta. Imagínate que. No sé. En los pasillos. Y para que te casabas, man. Si ya te había dicho. Oye. Entonces. Siempre. Te acuerdas de esta canción. Y de la ola, ola. Cantaba Miguel y yo. Entonces. Este. Y pues. Háramos los naquitos, güey. Porque aparte. Digo. Tú creciste con la música. Norteña. Sí. Y te meten en colegios y en fresas, güey. I'm a marica. Sí, a huevo. I'm a marica, güey. ¿Qué decía la raza, güey? Entonces. Este. Y nosotros con huracanes y con cadetes. Y. Te importó más el dinero. Y todos así como que. Estos. Qué onda, güey. Entonces. Pues total. Y ahí. Pero no había bullying así por eso. No. En el irlandés. Sí. En la primaria. Sí. Este. Pero por mi nombre. Por Leandro. Ya desconectaste, Nikita. Desconectaste la mesa. Es que aquí está la perrita. Ya la conocen, güey. ¿Se ve? Saluda. Le apagó el switch y lo volvió a prender. Ahí está. Aquí ando engrosándola. Como todos los días. Ahí se dedica. Entonces, güey. Ahora. ¿Pero qué hacías con el bullying del nombre, güey? Nada. Yo llegaba a la casa y le decía a mi mamá que me lo cambiaran, güey. Que me lo quitaran. ¿Cuándo? Y ahorita agradeces el nombre que tienes porque es bien. Es único. Ya me tiró carro de salvo, güey. No, pero es parte de, güey. Sí. Es un nombre que lo pueden desmadrear con las canciones. Y no es común. De chichás, pero no es común. Esa canción era la que me cantaban. Saludos al cometa. Esa canción era la que me cantaban. Se me juntaba una bolita, güey. Me dice Leandro y no sé por qué, pero su nombre es el de José. Muchos amigos quieren tener. Entonces. Y yo. Y cabrón. Fíjate que nunca fui de trombos. No. No. Siempre. Sí, me peleé en la vida. Muy pocas veces. Una vez en el grande. A mí me gustaba mucho. No sé si a ti. Pero me gustaba mucho la soda hit. Qué bravo. Y la hit, la pep. La pep. La de barlito, ¿no? Y la otra, la del valle. La de raíz. No, del valle de la piña y luego había una de raíz. Sí, pero la de toronja. Que era del valle de toronja. Sí. Y luego estaba la hit, la pep. Y la de raíz. ¿Qué sabes? La de raíz. Pero eso sí sabía eso. A lo mejor ahorita ya lo hubiera tomado diferente. No sé, güey. No recuerdo que eso sabía que un menta de madre. Te pongo mis tenis. Este. Y luego. Total. Te agarraste por una hit. No, voy a traer una hit. Y el mato no sé qué me tira. Y pues yo le tiré la hit. Esas madres. Ni volviéndolas a la bar que daban nuevas, güey. Se impregnaba el color morado. Entonces, cuando le tiro la hit, como si se quise limpiar. Y papá. Y pues bueno. Una vez también en el Irlandés, güey. Es así, güey. Mi papá ya no se enojó, se rió. Me dieron un reporte. De cuenta que en el Irlandés te daban tres reportes. Un warning. Y luego ya una advertencia. Y al tercero. Y luego ya suspensión. Ya el cuarto era expulsión. Suspensión. Entonces, como era un warning, güey. Pues yo podía regresar. Eran blanco, verde y amarillo, creo. Pues dije yo. Yo veía la firma de mi papá. Bien fácil. Es como una vallenita. Y lo entregué. Yo te afirmo que no, no está mi papá. Le dije. Que me la firma de bonito. ¿Y qué es eso bonito? ¿Se llama igual, Leandro? Le dije. Ah, muy bien. Para las. Eso fue a las ocho. Para las nueve y media mi mamá ya estaba sentada en la oficina. Con mi papá a un lado. Que no es tu papá. ¿Qué, cabrón? Y yo. Y yo camino a la oficina y nomás los vi, güey. Total. Y se te armó el pedo. Mi papá nomás lo dijo. Hay cuenta que. Este es, güey. Y dice. Qué bien firma tu abuelo, güey. ¿Qué dices, güey? ¿Qué haces? Ah, pues. Entonces, este. Yo también la firma de mi papá se pasaba de rata. Porque hace muchos años firmaba con una R y le ponía así como Rómulo. Y luego terminó con una R y un palito. O sea, como que le huevoneó. Y eso como que tú, una R. Estaba bien panal, güey. O sea, sí me la aventé varias veces. No, papá. Sí. Era, 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 era como un delfincito bien raro, güey. Y luego bajaba. Y luego, quién sé cómo se una curvita. Y luego le aventaba la curva para arriba. Y luego. Era una. Un padre. Te lo juro. No, no la tengo, no la tengo así. O sea, sí la tengo en la casa, no la tengo. Era un dibujo, era, era, era difícil, güey. Y luego todavía le ponía la, a la vallita, le dijimos, le ponía el ojito de un punto, güey. Hijo, va a cerrarle con broche. Entonces. ¿Te acuerdas del zurdo Flores Barrera? Sí. Saludos al zurdo. Yo cuando jalé en McDonald's un día lo atendí, güey. Y yo tigre siempre, pero estaba, él estaba enrayado, lo reconozco. Y lo veo así. Y cuando firma, la firma y tenía una flor, güey. Y yo, a la madre, con flores y el vato traía sus flores. Saludos. Viente. Esto lo veo aquí en el, en el HIV, güey. Y cuando pasa, bueno, pues ya, llega y pues le afirme ahí, pues regaño. Pero, cuando me corren del Colombia, güey, ya me dijo, ¿sabes qué, güey? Ya me cansé. Ya no tienes remedio. Ya me cansé, güey. Este, mira, me mandó a una escuela que él fundó. ¿Cómo se llamaba? Fray Margil de Jesús. Dijo, pues bueno, a ver si con el nombre de un santo este vato ya sé. Ya le gana. Era una escuela, era porque creo que ya no es, o sea, sí sigue, pero no es ya parroquial. Pero era una escuela parroquial. Entonces me dijo, dale pa' allá, güey. Dijo, ya está bien, está bien cabrón que conozcas a alguien ahí, güey. Ya es otro lado, es en Mitra Centro. Que voy llegando, güey. Dos de mis mejores amigos. ¿De acá de los de Cumbres o qué? De los de Mitra, porque pues mis dos abuelos eran del barrio de Mitra Centro. Chuy González, mi carnal, que le mando un fuerte abrazo. Y le digo, ¿qué es aquí, güey? No, pues aquí terminé. ¿Y tú? No, pues yo también, güey. Ya no hubo remedio. En la generación de arriba, todos los corridos del CUM, güey. Todos los corridos así, yo. A bajalar este pedo. Desde ahorita les auguro. Que también de aquí me van a sacar. Aunque mi apasa fundador. Total, sí, me iba bien, güey, y todo. Y oí una anécdota en esa escuela. Porque, pues el padre, en Pada Descanse, Marcial Ramírez. Acuérdate una cosa, me decía. Tu papá. Un día, güey, mi papá me regaló unos tenis de, los cuando andaban de moda. Los tenis, haga sí, del tenista. Llego y me dice mi compadre. Chuy, güey. Oye, güey, tan chido. ¿Cuántos te salieron? Me acuerdo, güey. 900 pesos en aquellos tiempos. Me habló el padre. Muy mal, güey. ¿Mal de qué? Muy mal. Tú no puedes decir los precios de lo que tu papá te compra. No todos tienen la misma posibilidad. Que padre, está loco, está pendejo también. No dice nada malo, no sé qué, no sé qué. Le dije, perdón por las palabras. Le dije, pero está mal. Dice algo pedo. No, pues nomás salí. Y le estrenó el celular, el Nexon a mi papá. ¿Qué pasó, padre? No, pues me pendejó su hijo. La madre, güey. Pues órale. Dale para allá. A las dos de la tarde, güey. Mi papá en el carro para mí. Siempre a mi mamá. Ya nomás lo viste y dijiste. Ay, pedo. Son cuando, 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 cuando. Cuando Batman evitaba el teléfono rojo. Ay, pedo. ¿Qué anda, papá? ¿Qué pasó, güey? Papá. O sea, ¿por qué me regaña? Es que, a ver. Le dije a Chuy. Si alguien le dijo a él, ¿es qué? Está bien. Pero, ¿por qué lo pendejaste? Porque le digo yo, ¿no? Porque está bien pendejo. No, pues, ¿qué? ¿Hale? Te tupieron. Sí, güey. Sí, me tupieron, machín. Otra vez a dormir calientito. ¿Y para afuera de la escuela? Chinga. ¿Y para afuera de la escuela? Total, terminé en una escuelita que, ahí en el, ahí en, este, en el Centrito Valle. Imagínate, güey. Era un local rentado. Sí, nomás para que, para que salieran, güey. Sí. Miss Diana Musquis, una maestra que estaba en el Irlandés, que hizo su escuela independiente. Que llegaba, te voy a decir mi generación. Bueno, nomás te voy a mencionar a uno. Isa Garza, que le mando un abrazote a mi carnalito. Este, y mucha raza del Irlandés. Abraham Lozano. O sea, todos los corridos. No, 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 güey. Entonces, nosotros, pues, imagínate que de repente llegaban. Que ya no sabes que es peor, güey. O sea, si los juntas a todos en un localito, güey. O sea, estás armando el pedo ahí. O sea, imagínate que uno de los alumnos, güey, estábamos en el salón. Y de repente, sale la moto. Es que todo es así. Luego la maestra. Y alguien estaba quemando ahí. Huele raro. Maestra. ¿Qué estás haciendo? Dijo. Maestra. ¿Usted qué va a saber? Le dijo el vato. Se va a Guadaluises. Se va no sé qué. Uno que viajo con mi papá de Europa. Son cigarros de clavo traídos de no sé qué parte. Le digo. Sí, pero no puede fumar aquí. Ah, bueno. Le da un toque son y a la maestra. Así irá. No, güey. Pues todos así, güey. Y la maestra vino. Entonces, en esa escuela terminé todo, güey. Educación de valor. Sí. Educación de valor. Este. Con maestra. Estaba. Ah, ahí estaba también mi compadre Bruno. Bruno Sainz. No lo sé. Bruno Sainz. Son. Este. De. Su papá fue el que compró el David. Ya, ya, ya. Este. Bruno Sainz fue el que tenía ahí el restaurante con. Con. Con los dobles que tenían los Beatles. Que tenía puros. Así en San Pedro. Sí, sí, sí. Se me olvidó. Y que ahorita tiene el Woodstock que está en la carretera. Bueno. Estaba mi compadre Bruno, que le mando un abrazo. Este. Entonces. Pues ya vemos pura bicha, güey. Sí. Y nos juntan todos. Pues ya es un desmadrón. Llegaba y decía. Bueno, ya no puedo con ustedes. Con tal de que se vayan. Aquí está el examen. Contestado. Nomás equivoquense en unas, dos o tres, ¿no? Para mandarlo allá. Y la carrera. Pues me voy a la UN. Pero eso fue secundaria. No, eso fue secundaria y prepa. Ahí con Emiliana Musque fue. Ahí mismo. En ese mismo saltocito. Y en un mismo trimestre pasamos secundaria y prepa. Con madera. O sea. Haz de cuenta que terminamos en el año que sea y nos dieron dos certificados. Ten tu secundaria, ten tu prepa, pero ya, güey. A chingas, su madre. Vamos. Y ahí, ¿qué hacías de Jale? O sea, porque también tu papá no te tenía de huevón nomás. No, no. Ahí era cuando teníamos los trailers, los tres y medias. Entonces, este, y mi papá estaba en la química. Entonces, le ayudaba un poquito, le ayudaba un poquito con todo. Pero, por ejemplo, ahí era cuando nosotros ya los tres y medias nos empezábamos a mover un poquito más. Ya cuando ya era buscarle clientes, buscarles viajes y todo. Y aparte, este, pues la verdad siempre andaba buscando, ¿qué, güey? O sea, de repente un amigo, eh, este tirillo nos lo echamos, ¿qué? Y te ganabas dos, tres perros. Y no le sacabas a la chamba, güey. No. ¿Entras a la Winnie a estudiar qué? Empecé entrando, bueno, entré empezando mercadotecnia. ¿Y terminaste? ¿Leyes? ¿En qué momento, güey? Es que, pues todo iba muy bien, güey. No es que contas se quedaba, güey. O sea, de repente no sé qué cuatro y contaba uno. Canta nunca la pasé, güey. Nunca la pasé. Ni copiándome porque me torcieron ni me quitaron el examen. Entonces, un día, güey, íbamos caminando. Bueno, mi compadre, Gualberto Padilla, y yo, y nos topa un maestro que... ¿Gualberto Padilla cuál es, güey? Gualberto Padilla, Wally. ¿Wally, Wally? ¿El que jalaba en el teatro? Los teatros, sí, sí, sí. Sí, con saludos a Wally. Mi compadre Wally, que están los teatros y los yukis. Sí, sí, sí. Y tiene una también que hacen snacks y todo. Sí, 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 sí. Sí, mi compadre, que su papá también estaba mucho en los teatros ahí, en los sindicatos. De toda la vida. Sí. Entonces, llegan y dicen, y es gente exholada, güey. A ver, señores, sus palabras, échale fibra. Mira, güey, les voy a ayudar. ¿Qué onda? Vénganse a leer, güey. Acá no hay matemáticas, güey. Acá leer. Oh, qué bueno. O sea, total, me quito uno y me das otro. Total. No hay algo así más tranquilón. Ahí vamos para leer, güey. Un día, güey, se nos ocurrió. Y, pues, estábamos en la palapa y le decimos a una amiga, ¡Eh! Apertanos, su gracia, güey. No, ya van a empezar. No, güey. Venga, ve al baño, si quieres. Pero apriétanos. No, no hay pedo, güey. Es verdad, de verdad, como se los quito por él. No sé cómo le hacen, güey. Es como un rompecabezas, güey. Ven. ¿Y qué hicieron, güey? Esta bandera, güey. No, 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 no. Súdame. Lo manchamos donde manche la bandera. ¿Y también les corrieron, o no? Ahí sí, yo también me corrieron. Pero después no fue por eso. Entonces... Eso fue un warning. Este... Pues, deja tú. No pasa nada. Pero se nos ofendió el soldado, güey. Pues sí, güey. Estás demeritando los símbolos, güey. Y todavía le dice Wally, güey. Pero ¿apoco no se ve con madre? El castigo va a ser... Imagínate ya, imagínate ya en carrera, güey. El castigo va a ser... Que van a armar una asamblea... De principio a fin. Con todos los... Todos los honores y todos. Bandera, bandera de México. Todo. Este... Todo. Güey, güey. Pues, ¿qué hacemos? Vamos a repartirnos todo. ¿Tú qué? No, pues... Me dice Fidel. Queremos una fuerza de base, Fidel. No, pues yo digo el juramento. Porque no, 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 se son así. ¿Qué empezó? Bandera. Dios, se vio a todas las... Ah, se aceleró, le dio el... Wally se encargó, no me acuerdo de qué. De la bandera, creo. Yo me encargué de... A mí me dijeron, tú vas a ir a la bandera. Le dije, ah, compadre, andas mal, güey. Pues, total, organizamos y la hicimos, güey. Después... Después... Este... Ahí no, güey, sí fuimos una pesadilla, güey. Porque después me compara igual y, pues, bueno, de las... De los snacks y todo. Traía unos triplais, güey, en la caja. Y nos están... Y nos asesoramos en el patio, güey. Y compara Alexis a la anís en paz descanse. Este... Se nos fue ahí una pandemia. Está bien chiquito, güey. Está bien chaparrito, güey. A ver, güey. Pon la madera aquí, güey. A ver, tú agárrala ya, güey. Y agarramos, güey, a Alexis. Le pusimos doble triplais, güey. Lo aventamos como si fueran... Luchas, güey. Ya está más peludo, güey. No, pues, empezaron y que en la cabeza. Dijo el director, no salgo por su desmadre. Salgo porque se van a matar. ¿Tenías qué? ¿18? ¿17? Yo creo que no es... Pues, ponle yo que a lo mejor 18. Digo, que en ese momento crees que estás grande, güey. Ahorita lo ves y dices, nah, son chavitos, güey. Sí. Sí, güey. Entonces, un día... Ahí te va ya la de la... La de la corrida. La de la corrida, güey. Pues, güey, yo entraba y salía. Y un día mi papá tenía un Lincoln Town Car Cartier, güey. Color pergamino, güey. Color como rosita. Pues, a papá siempre le gustaban los carros grandes, güey. Entonces, papá andaba de viaje. Y la típica. Me voy a llevar el carro, mi papá. Sin permiso. No vayas a agarrar. Nomás una cosa. Nomás no agarras mi carro. Nada más. Y ahí vas. Me voy a llevar el carro, mi papá. Vaya, pues, va llegando la lanchona. Este... Ahí al patio de la UN, güey. Ahorita mi esposa se rió bien machín porque acaba de pasar una situación que ahorita te voy a decir. Pero bueno, este... ¿Metes el carro? Entré el carro. Y pues lo puse justamente afuera del salón donde íbamos a presentar. Entonces, pues la verdad, bueno, estudié, güey. Dije, chingada. Le puse el nombre, la fecha y lo entré en blanco. Y se le va a tocar, güey. Haz la lucha, güey. No estudié, güey. Bueno. Vamos por abajo, empecé a contestar. Entonces, el maestro... Se hizo racista sin nada, ¿no? Pero estaba bien curajío, güey. Estaba chaparrito, un bigotillo acá, güey. O cantinesco y lentecillos. Y se creaba bien bravo, güey. Entonces, atrás del examen, me regresa el examen con la calificación. O sea, de todo, como quieras, hice aquí unas... Cuatro. Tres, cuatro bien. Y me pone... Si no vienes a estudiar, entonces aquí vienes a la escuela. ¿Qué vendes o a qué te dedicas? Me pone. En estos tiempos, escríbeme eso. No, no, se rompe un pedón. Aquí hay... O sea, eran otras tiempas. Oye, güey. Lo agarré de los pinchos pelos del maestro. ¿Usted cree que esto es correcto? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué quiere que venda? ¿O qué quiere que me dedique? Potachi. Pues yo, más gordo, güey. Lo pesco de ese. Yo de aquí me lo llevé hasta la oficina de Marcelo. El... Pues el director o el presidente, güey. Eh... Me vieron entrar con el pinche maestro sin dirección. ¿Qué? Ahorita les voy a decir qué va a pasar. Ahorita. Le toco la puerta atrás y lo pasé. ¿Tú crees que sea correcto esta chingadera? Me dijo. ¿Tú crees que no estudia? No, yo pago aquí por no... Si no estudio, pues ni pedo. ¿Pero tú crees que sea correcto que él esté poniéndome delante de mis compañeros y que diga que yo me dedico a otras cosas y que... ¿Tú crees que el trabajo de mi papá no vale? No sé qué. Y en eso llegó... El maestro regalado. Oye, pues así es. ¿Ven qué? Chinguenazo mal. Me sale. Y se acabó la escuela. Me voy, güey. Vuelvo el de siguiente, como si no hubiera pasado. Ustedes hablan. Pues otra vez, güey. Y otra vez un intrépid. Ese intrépid ya lo vieron. Pero, espérame. Cuando agarraste el carro a tu jefe, ¿qué fue? Ah, o sea, algo coleteado, güey. Y después le pegué. Nada mal. Dije, nada, pero ya me voy. Pero un golpeito en chiquito, güey. Dije, no le voy a decir. Y hasta crees que no se iba a dar cuenta de tu papá, güey. Sí, güey. Entonces le pegué y dije que todos mis amigos... Ya ves, güey, te dijimos que no lo sacaras. Mi papá llegó a Las Vegas. Peo grande. Ya llegó. No, ya saltó el peo grande. Pues ahora sí ya nunca encontraba las llaves, güey, porque las escondía a mí en machín. Y luego ya en el intrépid regreso. Me recuerda el tema. Y para irme temprano, mi abuela enojado. Saco el carro y donde me dice, no puedes pasar. Me freno. Quítate o te llevo. Le dije, se va a quitar. No se quitó, güey. Se agarró el cofresillo. Salí, güey, del cofresillo, sí. Con el maestro. Leí la vuelta. Y es donde vendían las chivas. Allí por fuera, el camillón. Y me volvió a meter. Ahora sí se va a bajar. Tú estás loca. Oh, en reverso. Y pues ya, ahora sí, ya que ahí me vetaron. Porque pues al maestro le eché la vuelta y lo exhibí en los pasillos con eso. Entonces, siempre he sido desmadroso, güey. Siempre he sido desmadroso. Ya, la verdad que de ahí ya me fui a otra escuela. Pero ya, yo ya iniciaba en la música. Ya iniciaba como ya con... O sea, ya iniciaba ahora sí ya con tareas. O sea, ya empezaba a conocer gente. Ya empezaba a conocer con quién poderme meter. ¿Y dónde fue el primer grupo? ¿Dónde te metiste? Estando en la UN, yo conozco a Arturo Jr. Él era conguero de Grupo Total. Grupo Total tocaba en Carancho, sí, en el Baroba, en otro, ¿cómo que? ¿Dónde empezó la leyenda? ¿Qué estaba ahí por Soriana? En el Mesón. En el Mesón. Entonces, no se da cuenta que yo les ayudaba. Y hay veces, güey, que por el horario que mi papá me ponía de noche, nomás se alcanzaba a trabajar en el Baroba. Entonces, llegaba en el Baroba, acomodaba el escenario. Yo ya los esperaba y ahí llegaban y estaba todo listo. Llegaban con ellos, se acomodaban, tocaban, terminaban y yo mismo iba a la casa. Pero tú de ayudante. Ayudante, sí. Coordinando escenario, les vendía fechas, siempre trabajando tras bambalinas. Pero nunca cantando. No. De repente me dejaban echarme un palomazo, pero... ¿De borrachera y súbete? Sí. Pero no con esa intención todavía de treparte tú. ¿O estabas aprendiendo y pagando pisos para hacerlo? La verdad, era la única manera que yo tenía para saciar mis ganas de estar arriba de un escenario. Porque era lo más cercano que yo estaba, güey. No podía ser más. ¿Y el primer grupo fue este total? Sí. O sea, bueno, yo empiezo con cadetes desde muy niño. Porque papá me dijo, a ver si es cierto que le gusta y me aventó a jalarme y yo le ayudaba mucho. Yo viajaba siempre en el autobús de Rosendo. Este, siempre, pues de todo. Ahí de todo. ¿De Chichinque? Sí. O sea, de lo que te encargaran. Desde traer aguas minerales para los whiskeys hasta estar en el escenario y, no sé, entregarle algo. Tú te vas a encargar nomás de esto y llegabas. Cositas así. O sea, ya ahora sí que ya más, más formal fue con Total. De ahí de con Total duré, sí duré un buen rato. Y un día la relación estaba muy estrecha entre Total y La Leyenda, güey. Mucho. Antes de ser, o sea, cuando eran de antro. O ya jalaba Leyenda fuera. Yo creo que por los antros empezaron la relación, pero luego ya. Leyenda ya grabó. Ya, ya grabó Nadie Como Tú, ya. Ya estaba jalando. Ya jala. Ya fue cuando Mario Granillo se los llevó a Sony primero y todo ese rollo. Entonces, un día, este, pues estando jalando con Total. Saludos a Mario también le pasó. Este, sí, a Mario Granillo, un abrazo. Y ya platicando con ellos, me dijo, ay, güey, ¿sabes qué? Pues préstame el andro, güey. ¿Sabes qué, güey? Empecé a trabajar con ellos. Pues la verdad, yo siempre he sido muy apasionado en lo que hago, güey. Y más en la música, cuido muchos detalles. Me gusta. En aquel entonces, también lo hacía. Eh, la cortina sí, no, güey, porque con el staff siempre andaba metido en todo. A mí me dijeron, no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no viniera, ¿no? Siempre trataba de involucrarme en todo, güey. Me involucraba con los clubes de fans de los grupos. Siempre trataba de hacer cosas bien. Y un día, pues me ofrecen el trabajo, la leyenda de planta, ¿va? Entonces yo hablo con Total. ¿Cuál era tu puesto? Pues coordinación, realmente. Coordinación. Me encargaba también con la raza del staff. Eh, escenario. Pasaron muchas cosas bien padres. Pasar la toallita a Manolo para que no se le raspara la mano cuando tocaba. La mano. Con toallita. Saludos a Manolo. Saludos a mi compadre, Manolo. Este, los, los Sánchez que tuvieron. O sea, vaya que a ellos tampoco les faltara nada. Eh, de esas veces que de repente, que el whisky, que las hieleras como les gustara, todo lo que es detrás del escenario. O sea, vaya, pues coordinar que todo esté bien. Eh, y yo aparte que yo me le pegué mucho a Aris, güey. Que le mando un abrazo a Aris Calgaño. Ahorita, ahorita le voy a contestar un mensaje. Ya sé que va a salir después, pero ahorita me escribió. Este, y yo le aprendí mucho a él de la administración, porque él manejaba toda la administración de la leyenda. Sí, y que ahora. Cada peso que entrara y gastara era Aris. Y ahora Aris se dedica a dar cursos. Sí, coaching. De coaching, de management. Sí. Porque muchos grupos tienen mucho talento, pero no saben por dónde ir, cómo hacerle, cómo cerrar fechas, cómo trabajar. Y lo que está haciendo Aris está muy chingado. Aparte, mira, cosas bien importantes, compadre, que yo aprendí de él. Y una, la administración está muy perro para administrarme. Y más, más en un negocio como estos, güey, que... Que de repente puede caer mucho y lo gastas lo primero. No, y te pasan cosas como la que nos pasó el domingo pasado, amaneciendo y, bueno, entier. Y que si no estás preparado, no tienes cómo responder. Sí. Entonces, sí le aprendí bastante a Aris. Y luego, él me decía, por eso, cuando iba a arrancar yo, ya registraste. Ahorita él sabe mucho de todo ese tema. Registro, no registro. Los grupos piensan, compadre, que es salir a un bar y ya, y pon el nombre que se te ocurra y vamos a jalar. ¿Qué pasa si dan un chingazo? Ya no pueden tocar con ese nombre, porque ese nombre resulta ser que estaba registrado en... Y no nada más en Monterrey. Te puedes salir en Chihuahua, Michoacán. Y valió madre. Entonces, dices, ah, es bien difícil, voy a empezar con un nombre nuevo donde la gente ya no te ubica. Entonces, muchas cosas aprendí de él. No, yo me he dado unos tirones. Y me acuerdo, hoy me río con la gente de staffs con los que yo me daba unos tiros, güey. Porque yo tenía que... A mí no me podían decir, no, compadre, es que la leyenda no puede ponerse aquí. ¿Por qué no? Es que tiene que estar ahí. Y me daba unos tiros, güey. Una vez en San Luis Potosí, compadre, íbamos a jalar con el duelo. Entonces, a Toro no lo dejaban poner en las congas. Saludos a mi compadre, Toro. Este... ¿Qué cantar? Saludos a mi compadre, Toro. Leandro, más bajito. Ahí le contamos eso. Y era, y el títero... ¡Oh! Y la vaina. Y ahí compadre, Toro. Entonces, este... ¿No lo dejaban poner en las congas? No, no, es que no. Y venía el staff con las congas. Le digo, a ver, me puse las pinches congas. Así, güey. Que no, que... A mí me vale madre, güey. Nosotros tocamos antes. Mi trabajo es que a ellos no les falte nada, güey. Puse las congas y me senté en las congas. A ver, ¿qué las quita? Pinche huerco con huevos. No sé qué. Este bato le vale madre. ¿Y cuánto mide eso, güey? Un 87. Pues sí. Entonces... Y estaba mucho más gordo. Entonces, hasta que entra el intro, se para Toro. Le dije, Toro, ahí está listo. Vámonos. Una vez, güey, teníamos un doblete. Y yo jalando con la leyenda también. ¡Ah, compadre! Vivimos muchas cosas, güey. Cosas buenas, cosas no tan buenas. Pero vivimos cosas. Entonces, una vez fuimos a un intro y teníamos una boda. Teníamos un doblete. Y la boda era en... Ah, pues ahí por la macro. Pues ya, terminamos el show. Vámonos a la boda. El bárbaro, un autobús que ellos eran de los bárbaros. Este, que lo arreglaron bien perro y lo pintaron en color todo negro bien padre. Este, ya estábamos arriba. De repente vino uno de los estados madriagos. ¿Qué pasó, güey? Ah, güey, es que el staff era un ex-staff. De la leyenda. ¿Cómo le decían a Luce? Creo que se llamaba. Oye, pues no sé qué pedo. Y que el otro grupo se puso en su rollo. Y que estos también. Y que le aventó una botella a uno. Le dije, ¿qué hacemos? ¡Ah, güey! Y luego, pues uno, ¿qué hacemos? Güey. ¡Chingada su madre! Porque ya el staff de nosotros estaba golpeado, güey. Y dije, güey. ¿Y se armó? No, güey. El antro lleno. Ellos apenas iban a tocar. Y me metí en medio de todos. Y le dije, ¿qué vas a hacer? ¡A chingar no más! Y les quitamos la batería, güey. Porque yo también no. ¿Qué dicen? ¿Nos vamos o nos quedamos? Leandro. Quítales todo, güey. El equipo era de leyenda, güey. La batería era de Aries, güey. Me dijo, podrán hacer mil cosas, güey. Pero ya pegarle a nuestros staff. Ya no se vale. Ya no se vale. Eso sí no, güey. Nosotros no somos así. Imagínate, güey. Yo. Dos tomes aquí. La pata así, güey. Sacando todo por arriba de la gente, güey. Y la gente. ¿Qué está pasando? Y le digo, a ver. Yo se los pongo aquí y ustedes los van sacando. Pero aquí yo me meto. A mí me paran por la madre. Y empecé a sacar todo. Entonces. ¿Ya nos fuimos? Entonces. Sí, güey. La verdad que te soy franco. Aprendiste mucho de lo de arriba viéndolo desde abajo. Sí. Pero aparte, güey, te das cuenta también a los tiros que yo me iba a afrontar. Ajá. Del otro lado. El día de mañana, güey. Pero si algo, si tú me dices, ¿qué me caracterizo en esa época? Porque ya como en todo lo de trasbambalinas y todo lo de debajo del escenario, yo termino mi ciclo con leyenda. Ojo, no es que no lo haga hoy, pero como siendo parte del staff o de la coordinación de un grupo que no era el mío, entonces, ¿qué aprendí? O sea, que tienes que estar a solucionar, güey, de que tienes que estar ahí. Pero sí, algo que aprendí mucho es el ser apasionado por cada cosa que haga, güey. Entonces, yo cuando, cuando un día hablo con ellos, yo ya hablo con la leyenda y les digo, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo prefiero intentarlo y que no funcione a quedarme con la duda de qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Siempre dice Misada, más vale decir me acuerdo a me imagino. Claro. Entonces, les digo, voy a armar mi grupo, quiero cantar, pero les quiero decir con tiempo porque yo les puedo cumplir hasta tal fecha. ¿Se enojaron? ¿Se agarraron? No, sí, no. El endrazo, güey, échale. Entonces, yo trabajé, mi última fecha fue una vez en Suazo. En Suazo trabajamos, ahí me despedí y yo ya tenía el grupo armado. A mí quien me ayudó a armar mi grupo fue Quique Maldonado, compadre Quique, porque yo les hablaba a los músicos y pues nadie, nadie quería como, pues no creían que la... Sí, no tenían la fe. Ah, güey, apenas va a empezar, güey, qué hueva, no tiene chamba, quién sabe qué quiere hacer. Este, y Quique empezó, a ver, güey, yo te ayudo, güey. ¿Y esto con la intención de empezar a tocar en antros? Sí, claro. ¿Para agarrar colmillos? Sí, sí, no, sí. ¿Para huesear ahí? Claro, claro, y lo hicimos mucho tiempo. Y en ese momento armas el grupo Eslabón. Sí. Que hasta la fecha trabajan juntos y empieza una nueva historia ya arriba del escenario. Así es. Saludos, compadre. Sí, que estás tomando agua, güey. Saludos. Les quiero recomendar que visiten la Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos, el mejor pan de elote que he probado y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2x1 en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes. Te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe, La Matriarca Antojería. Salud, compadre. Hola, sí, güey. ¿Para qué no digas que estoy tomando agua? Hace mucho que no me tomamos un carajillo aquí en el programa. Oye, deja tú. Hace mucho que no me tomamos un carajillo contigo. Y de los buenos. De esos que de repente ya eran las 4. Sí, está bien bueno. Eran las 4 de la mañana y te encargo un carajillo. Ya, Fernanda, no, 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 no. ¿Para qué quiero? Nomás para despertar lo último que queda. Mártame te ir a la chingada. Qué buena época vivimos, cabrón. La que nos aventamos cuando King hizo el on-plug de MTV. A su madre. ¿Para qué vamos? No, no, no. La verdad, güey, ahí es donde yo le mando un saludo al Potro, carnal. Dice, eh, güey, hoy vamos a cagar. Y luego dice, es como, ¿a qué sale de tu casa? Se cagarla, güey, si no, no salgas. ¿Cómo estuvo? Estamos grabando ahorita un día 2 de octubre. El miércoles pasado fuiste al Promo del Potro. Sí. Yo ese día tenía una cena que no podía faltar, pero una cena personal, güey. Qué bueno, qué bueno. Pero, pero sí estaba invitado. Me dio mucho gusto que tuvieras un compromiso importante. Pero sí estaba invitado, güey. Sí, güey, sí me dijo. Le hablé para que viniera. Dije, ok, muy bien. Le dije, no estás preparado todavía para vivir un dos. Esa, esa juntación. O sea, porque te has aventado por separado a los dos, pero un dos. No, es que le voy a ser blanco, compadre. Mira, nadie nos ha visto juntos, güey. No. No, entonces, yo sé que tenemos una fama muy bonita. Y que nos lo hemos ganado a pulso, güey. No es gratis. Oye, güey, no es fácil, compadre. No es fácil decir, júntenlos. Entonces, cuando me dijo mi hijo, no, me dijo que tal vez llegaba, pero que tenía una. Dije, qué bueno. Y se rió su esposa. ¿Por qué te ríes? Dijo, la verdad. Dije, mira. Sí, yo solo lo tumbé. No, yo le dije. Yo sé que yo en pandemia le dije, yo hice muchas cosas. Le dije, pero fueron cosas que iban saliendo sobre la marcha. Me dijo, usted, no se imaginan lo que cuando éramos los originales 77. Los pedones que había. Esas eran borracheros, güey. Esa de DF de Kinky, güey. Total, ese día yo estaba en una carne asada con unos compadres. Mi compadre Marco que venía de Houston, mi compadre Julio. ¿En dónde? Aquí enfrente. Tú tenías Halle y luego Maldonado tenía. Ay, nos encontramos, pero ya como a las dos de la mañana, güey. Sí, no, pasaste por nosotros. Sí, pero como a las dos. O sea, iniciamos nuestro convivio a las dos de la mañana. Y de ahí le pegamos directo al aeropuerto y en el aeropuerto, en el restaurante, el aeropuerto. Pidiendo chévere. No es cierto, yo partí y pasé. Ya me acordé, yo iba a contar otra, güey. No, ya yo me fui por otra. Yo sé, yo andaba, yo trabajé en la FEM Music Hall. Ajá. Yo tenía hasta acá una sada. Yo salgo de la FEM y primero me voy por... Por Jorge. Por Jorge Maldonado, le mando un abrazo al güey. Y luego de ahí pasamos por ti. De repente vemos al señor Fernando Lozano. Una maletita así. Los ojos así. Ya cruzados. Y todos. Cona. Y tenía tres ciegas. Nos llevó Don Mario al aeropuerto. Nos fuimos directo en vivo. Ahí en el restaurantito del aeropuerto, en la entrada. En la terminal 6. ¿8 de la mañana, 7.45? ¿7 de la mañana? Tequilas y cerveza, güey. No está bien desayunar ese pedo. Nos vamos a... Qué buen viaje, güey. Nos vamos a México a ver el onplug de Kinky. Que nos invita un compadre de César Pliego. Abraza la polvorita. Y nos quedamos en el depa, güey. En mi depa de México. Error. También. También. Yo de en qué momento les dije, quédense aquí. O sea, para empezar, llegabas. Abrías la puerta del departamento que... Sí, me dio... Me dio mucha nostalgia, güey. A mí también, güey. El video que subiste cuando apagaste las luces y cerraste la puerta. Se acabó ese departamento. Entonces, por ahí tengo el video. Un video ya yo bien pedo. Y luego grabé la frase que te dije ahorita. Es la que tenías de duermo poco, sueño mucho. Sí. Y luego al final, ¿para qué hago selfie, güey? Ah, la cara, güey. La traía de boxeador, güey. Entonces, bueno. Llegamos a México. Y lo primero que hicimos, llevamos unos tacos. Sí. Y luego pedimos los tacos y... ¿No venden cervecita? No, pues no. No, no. Me son las ocho de la mañana. Son tacos mañaneros. No tenían. Bueno, pues vamos al depa. Y ahí pues sí había alcohol. Llegabas, abrías la puerta. Yo creo que el primer día, para el primer día ya nos odió Fernando a Maldonada de mí. Porque llegamos, abrías la puerta y la me servía. La barra, el refri a este lado y luego la salita de este lado. Entonces, tú te ocupaste, güey. Sí, yo tenía jale. Sí, tenía jale. Nos dejó solos. Malamente. En el departamento. Hace cuenta con esta ficha. Olinda. Ahí está. Pues empezamos a sacar la cerveza del refri. Había cerveza, había whisky, había todo el pedo. Y luego de repente dice Maldonado. Vamos a ver qué más tiene este cabrón. Y donde tenía guardado. Ya quedaban poquitas chéveres. Y teníamos unas cervezas. León. Quién sabe quién las llevó a esas, güey. Eh, güey, pues mételas a enfriar. No tan más o menos. Dijo que va a faltar. Bajamos por Cheve. Nos las acabamos. Y en eso. ¿Cuándo, Fer? Vas a llegar temprano. No, acá vamos a cenar. Ojo. Él no sabía lo que iba a pasar. Nos salimos y nos encontramos por vía telefónica que estaba en. O sea, que por teléfono nos escribió este. Veno. Veno. De genital líquido. Veno, genital líquido. Otra ficha. Otra ficha. Abrazo, compadre. Abrazo. Oye, güey, pues yo conozco una mezcalera que está donde están ustedes. En corto. Vamos. Yo estaba en mi jala y mi cena. Sí. Tu jala y tu cena. Cuando nosotros llegamos. Tú ya estabas. Sí, tú ya estabas dormido. Costado. Estaba costado. Pero tú no sabías que iba Veno. No. Entonces en la mezcalera. No, que luego traeme grillos y hormigas y chinchurrines y no sé qué pedo. Te bocatas, víboras prietas. Y que este. Y luego llegaba el vato y nos decía. Este es el mezcal de la punta del maguey. Donde. Tráeme tres, hombre. Y luego decía, Veno, un favor. Te cargo otros tres de la punta del maguey. Eh, güey, no lo acabamos de hacer el punta del maguey. Y se chingó. Güey, llegamos. Llegamos. Ah, fuimos. Y luego llegamos a una tienda de qué, güey, que compramos botellas de whisky y aguas minerales. Llegan al depa. Sí, pero en cuenta que tienes vasos. No, espérame. Tienes vasos, no. Salimos. Bueno, dice el Veno. Mixerina. ¿Qué dice? Mixer. Mixer up. Mixer up. Mixer up. Mixer up. Entonces agarraba los tevis que le iba a decir. Mixer up. Mixer up. Oye, güey, pues veníamos en el carro con el Mixer up. Oye, pues imagínate que de repente vamos llegando ya al departamento. De repente abrimos la puerta de la parte. Los tres. Mixer up. Mixer up. Se aventaron, güey. Yo dormido recibiendo madalazos. Pues me tuve que levantar la fiesta. Había una perrita del otro lado que se metía. ¿No te acuerdas, güey? No te acuerdas. De la... ¿Cómo se llama? De afuera. Yo vi... Este es el décimo piso. El depa de al lado nos dividía nada más como un vidrio. Y había una perrita del otro lado que se metía por abajo del vidrio. Ah... Y llegaba con Beno y la... ¿Qué? ¿Qué terminó Beno así de qué? Oye, si me la voy a dar para Monterrey o no. Total. De que en eso se levanta... Ah, nos levantamos a la cama, güey. Sí, nos levantaron. De repente sí. Uno. No, güey. Donde había Beno, dice este vato. No, ya valió madre. Pues total, nos levantamos. La verdad, yo perdí. Lo pueden buscar en mi Instagram. Muy vieja la fotografía. Es 2013, 2014. 2012, 2013, por ahí. Pero yo el día siguiente tenía un compromiso pegadito a Texcoco porque me dice, me dicen los dos hijos, ya que se hace aprovecha, los caballos que están allá, pierdo, me quedo dormido. Y nosotros en el mixer o pila peda, el que se duerme pierde. Ah, estaba aquí que muletas también. No fue. Sí fue. Yo me acuerdo porque está la firma, ¿no? No, ustedes pusieron los Instagram de todos los, los Twitter son los Instagram de todos los de los 77, güey. Pero la bronca era que era puro, era puro Instagram, güey, el Charpy, güey, puro Charpy. Entonces yo me quedé jetón. Entonces pasó por mí Diego Herrera y su papá, güey. Diego Herrera y tú? Sí. Y pasaban a las nueve. Yo puse el despertador a las 7.45. Te levantas. Me despierto como si nada. No, me despierto. No, me meto a la regadera, me ven en el espejo. Y yo no mames, todos rayados, güey, todos los brazos, con la cara, güey. Que cuento que mi mamá puso un Twitter, no lo acuerdas. ¿Quién fue el que rayó a mí, güey? Que puso mi mamá. Oye, yo agarro el pinche jabón. No se me quitaba. Ya tenía el mensaje de que discúlpenme. No puedo ir. No puedo ir porque no se me quitaba. Alcancé a limpiarlo. Y luego, según yo, güey, iba toda madre. El papá ahí, güey, manejando romántico. Y yo. Vas a montar así. Yo, sí, es que no pasa que me desvelé poquito. Total, el papá llegó, no dijo nada. Llegamos, montamos. Y de regreso. ¿Tú crees que no me di cuenta? Pero apestas. Qué descaro. Y este día era lo de Kinky. Que nos fuimos a ver a Kinky con el onplug. Si ustedes ven el onplug de Kinky. El único sombrerudo. El único sombrerudo que estaba en primera fila es Leandro. Que fue acá en los estudios Churubusco, ¿no? Algo muy chido. Llegamos. Llega Pliego. Estamos maldonados. Y yo, de repente, llega y pone tres latas de cerveza. Cuatro. Y yo, no, güey. No se puede, ¿no? No, no, güey. No, no. ¿Por qué, güey? ¿Qué pasó ayer? No, güey. Ven. Una. Dos. Y nomás empezando con eso tienes, güey. Y pues terminamos otra vez en vivo, mal tomados, de regreso en casa, güey. Muy triste. Estuvo con nadie, ¿verdad? No, la verdad. Estaban chingones las historias. Compadre, vos, y te lo digo, güey, tenemos todas. Esa también de aquí, después de San Pedro, aquí en la casa estuvo muy divertida, güey. Oye, voy a salir, no, que no sé qué. Bueno, a las dos de la mañana pasé aquí a este, a este domicilio, a este domicilio, pasé por Maldonado, pasé por el señor Fernando Lozano. No me acuerdo quién más iba, güey. No me acuerdo quién más. Y luego, ay, güey, hay otra bien buena, güey. ¿Cómo se llamaba? ¿La coqueta era la coqueta o no? La de que estaba ahí por donde era el privado. A donde sea el privado, sí. ¿Por si era coqueta? No, güey. ¿Sí era coqueta? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. Llegamos. Pero a su madre. Salimos como el elevador. Llegamos tres, salimos ocho. Tocó firme ese día, ¿no? No, güey. ¿No fue esa? No, no fue esa. No, no, no. Ah, bueno, también la vez que cantaste acá en el corral, güey. Cuando yo estaba bien triste con Pete. Salud, güey, compadre. Pete, ex preciso, ahora. ¿El palomo? Que está con palomo. Este, que es una botella de whisky. Y no sé si la han sacado de la caja o la han sacado. Yo siempre dije, como que nadie había pedido whisky en años. La tenían ahí sorrillada, empolvada. Terminamos tomando literal con agua de los hielos, güey. ¿Qué fue la vez? Chingada madre, güey. Cantó Lalo ese día, ¿no? ¿Don Lalo? No. ¿O quién fue? Éramos nosotros con quién. No, si era Don Lalo, güey. Ah, sí. Sí, cantó Don Lalo. Sí, que fue cuando conocimos a la famosísima mariposa. A la mariposa monarca, ¿cómo no? Y que todos en el mariposa, güey. Nah, güey. La verdad que te soy un franco, güey. Son unas anécdotas. Qué buenas historias, güey. Hey, güey. Estábamos chavos. Me va a ser bonito. Compadre, de ese ritmo, fueron los tres años, güey. Sí. Fueron los tres años, güey. Un ritmo. Es más, quiero decirte que el hombre más rápido del mundo traía el ritmo que traíamos nosotros. Mi mamá, güey. Mi mamá, ¿cuántas veces no nos aguantó en la casa que llegábamos a las 2 de la mañana a la casa y se iban a las 10, 11 con machacadito? A las 10, a las 2 de la mañana a prender carbón. O sea, a esa hora a prender carbón. La gente piensa que lo que veo ahorita es improvisado, güey. Ya lo habíamos ensayado, ya lo traíamos ensayado. Ese día llegamos a tu casa, se nos hace bien tarde, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Vamos a cenar, güey, a la casa. Estábamos con la música con madre, Toro Naranjo. Ah, estaba cantando el bajo de esto. Cantando. Ah, la de, la de, estaba cantando. De los llanos de Sonora, sale un melete muchacho, el corrido del Toro Valenzuela. Y. El vecino de al lado. Y el vecino de al lado. Leandro. Canten más bajito. Y el otro no. No aguanta nada. Y ya, pero vámonos a donde nos quedamos. Armas tu grupo. Sí. Te ayuda aquí, Kike Maldonado. Sí. A armarlo. ¿Y en qué lugar debutas? El primer escenario fue Ramones, una cabalgata que mi papá nos metió a fuerza. Con los amigos allá. Sí, me hiciste acordarme de un mensaje. ¿Qué me dijo? Este. Y, y bueno, fue una cabalgata. Papá nos, 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 uno nos mete, güey. La verdad, no es cuestión de que va a tocar amigo, yo lo voy a regalar y no sé qué. Ensayaste, montaste. Sí, sí, ya teníamos, ya teníamos, ya teníamos rato de ensayo. Este, ya teníamos rato de estar ensayando. Puro cover. Claro. Claro. Este. Cadetes. Fíjate que no tanto. ¿Qué metiste? Eh, era Invasores, era Sergio Vega, era, sí, Cadetes, una que otra. Era Ramón, de Satélites, de Satélites. Yo tengo una carcacita modelo 42. La cantábamos mucho esa, esa cumbita. Este, pero igual, eh, tratábamos de, 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 también de sacar música que era de marachi o que yo estaba así. Y, 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 y meterle el norteñito. Sabes que siempre he tenido en la cabeza que si de repente cantas un cover o algo, meterle algo. Algo. Que, 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 que algo, aunque sea. Que no sea el cover completo. Exactamente. Dejarle algo. Entonces, este, muchas veces, no sé, a lo mejor de Invasores cantábamos y cantábamos canciones que no eran tan comunes. A lo mejor dejaba fuera un helabón por el helabón y metías tú quisiste estar ahí. O sea, oye, cositos así. Que mi negra tan malita. O sea, sí, que no, que no sea lo clásico. clásico es que anteriormente compadre ahorita ahorita hoy por hoy es una búsqueda pero incansable de todos los grupos es por ejemplo uno lee en las redes es que cover a ver compadre tú no te imaginas lo que está pasando hoy por hoy en la música por ejemplo en mi caso yo tengo el corte en la radio y tengo dos personas que tú las conoces que son los quiero con todo mi corazón y hay o sea trabajamos juntos pero aparte detrás del escenario hay una amistad muy muy fuerte porque son unas personas super como te puedo decir tienen un conocimiento cabronado de esto que es Domingo y Germán Chávez son expertos todas y la que no se saben ahorita ya la están haciendo y Mingo escuchando una rola te va a jalar no va a jalar así de fácil sí entonces este la verdad que me dicen Leandro esto lo otro sí tenemos el corte siempre siempre inédito yo en las redes siempre es es una búsqueda de temas y esto lo otro porque porque hoy la gente quiere más música que cualquier cosa entonces yo inicio inicio con cover de repente cómo te va en esa presentación Ramones bien la gente sí como que y luego después de eso yo ya pasó tiempo trabajábamos en antros este pues en Monterrey en este oye a mí nunca me quiso el pinche bueno no pinche pero bueno sí pero no oye nunca me quiso el maestro pulido nunca nunca wey nunca y a veces me metían a fuerza ahí y si me pasaba 10 minutos chicos me regañaba porque no me querían sus bares entonces total este yo en Monterrey digo dentro de los del sur así no entraba mucho ahí como con él pero nosotros sí entonces este porque él también estaba muy casado con con los que él él llevó creciendo en todos sus años de nosotros tengo una foto que nos fuimos a cantar contigo Carmona y yo en el Escobedo no no wey la que fuiste Escobedo que llegaste que llegaste a pintar de que todo de que y luego de que la raza viene Fernando con este vato y yo ay no saben que este wey ya viene bien rachado oye de repente no te whisky al final wey nos valió mal el público tú cantando cuál quieres esta cuál otra no pero antes esa ahí ya nos juntábamos así pero una que no nos juntábamos Carmona y yo fuimos a la república y y nos subimos contigo por ahí debo tener la mil noches y no hay novedad tú con lentes usabas lentes saquito negro y y más llenito sí había había más ahí ya como que eran señales de que ten cuidado vas a caer en ese círculo social cuídate de esto y luego ya empezamos trabajamos en muchos antros sanico escobedo este santa vaya y te vas abriendo un nombre entre los antros sí de el wey que canta norteñas y lo chinga a lo que yo te decía hace rato wey de los nombres y registros porque una vez a mí me habla cintia treviño mi prima le mando un abrazo un día me dice primo hay una posibilidad de que aparezcas por primera vez en la tele que monterrey no tenga frío va pásame tu nombre si leandro ríos y su grupo diamante pero espérame y le hablo yo a un abogado de mi papá oye sabes que así mi hijo no puedes usarlo si así puedes usarlo pero hay que decir porque salgas en la tele con un nombre que no vas a poder usar porque está registrado va digo cintia no espérame oye y yo estaba estaba haciendo como un pequeño artecito para empezar ah ya en aquel entonces era metroflog era fotolog era otro rollo wey no era la oridadita y yo no sabía que si yo traía una esclava que aún la conservo que me regaló mi papá y me dice wey ya se da cuenta si eslabón wey acabamos por el labón eslabón leandro ríos grupo eslabón y le habla al abogado edson un abrazo del viejo oye está libre que hago mételo mételo regístralo a ver espérame cuando saldré eso la solicitud dale y le hablo así leandro ríos y su grupo eslabón entonces yo ya aparezco en tele con un nombre que ya estaba la previa la previa del registro y había una solicitud adentro porque ya sabíamos que estaba disponible año eso ya pasó en el 2008 fue un que montré y no tenga frío del 2008 sí porque yo trabajaba 2007 no me acuerdo si trabajaba como leandro ríos o trabajaba como o ya trabajaba como leandro ríos grupo eslabón fue 2007 puede ser por ahí por ahí va por ahí va entonces ya iniciamos como leandro ríos grupo eslabón este y fue el cuadro que también me ayudó me ayudó a armar en la batería fíjate fue lo que más encontramos a mí me ayudó mucho mi compadre Tato que Tato ahorita anda con relampaguitos que le mando un abrazote es mi carnal machín él fue baterista de total con el que empecé y luego cuando yo empiezo nos encontramos bateristas y él me echó mucho la mano y su compadre era un poco de planta pero te echo la mano nos empezó a echar la mano y luego el que llega ya a quedarse de base es Dani Dani es hijo de Liud de invasores que le mando un fuerte abrazo a Dani a Liud también y él se quedó un buen tiempo con nosotros ya después de ahí se va Dani en su tiempo y entra el que está ahorita conmigo que es el que más tiempo tiene conmigo que es Arturo Arturo tiene 11 años ya conmigo en el base estaba mi compadre Pañal que le mando un abrazo ya después entró creo que entró Michael que también es un abrazo y luego ahorita ya Rocha que tiene ahorita conmigo 10 años en el acordeón estaba Lupe Lupe Ortiz fue el primer acordeonista con él nos tocó un primer susto bien machín un día él iba con su novia ahí ahí empieza algo que hoy por hoy y lo acabo de vivir y creo que ahí cuando pasan esas cosas recuerdo mucho lo que me dijo papá esa noche nos marcan él iba con la que hoy su esposa y tuvo un accidente muy fuerte muy fuerte iban chocan y nos hablan y en eso yo le aviso a mi papá mi papá me dice lo que le pase a tu equipo te pasa a ti lo que se tenga y por donde se tenga dale mi familia güey mi familia siempre y hasta el día hasta la fecha cualquier cosa le viene a pasar uno a los muchachos y mi mamá que onda a pesar que estoy casado a pesar que tengo mi familia mi mamá oye no sé hace poquito le pasó algo a Turín le compré este aparatito a Turín dile que se lo ponga así que se lo ponga esa tuvo una una parálisis se convierten en familia sí güey y mi familia se involucró desde el principio güey en que no le falte nada a los muchachos entonces pasa ahí entonces ya después él decide irse y ahorita está una ahorita está Dani cordonistas estuvo él luego entró este es de Ramones Marco no 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 Abraham Abraham y luego de Abraham entró Marcos Jaquis que es de Sabina Cidal de ahí entró un amigo de Durango Luis Dueñez y ahorita está con nosotros que es de Ciudad Abregón Sonora este mi compadre Dani que pues ya el cuadro de ahorita es bien joven güey 20 años tiene ay cabrón y toca macizo bien perro y el otro toque y otra esencia y bien en Bajo Sexto estaba ay ¿cómo se llama este güey? no me acuerdo entró él luego entró un chavo de Victoria y ahorita está mi compadre Memo que es Sabina Cidalgo segunda voz también chavito güey bueno que ha habido bueno pero nada pero la verdad que este bien y antes éramos nosotros ahorita ya ya ingresamos a su fondo traemos otra banda pero bueno ese era el cuadro principal ay mi compadre Ramsés Fermín ¿te acuerdas del grupo Peliro? él no es animador él es maestro de sermón empezaba amigos y amigas destapemos la botella del recuerdo y no sea un chuzazo que aventaba estuvo él como animador luego entró mi compadre Saúl Briones el Conan este tuvo mucho tiempo con nosotros y cuando él se sale este digo yo bueno no sabía qué hacer porque no encontraba animadores y fue donde decidí yo ya empezar a llevar yo ya llevar yo el show y pues mira con todos ingenieros han pasado hoy te puedo decir que hablando de equipo yo creo que hoy por hoy tengo el equipo más sólido que tengo en mi carrera en hoy tengo familia Carlitos Esparza tú fíjate güey ayer nos acompañó Juanito Esparza que es hermano de Carlitos yo a ellos dos los conocí yo trabajando de staff con la leyenda ok yo era el coordinador de la leyenda y ellos eran staff Carlitos estaba pegado con nariz y Juanito estaba no me acuerdo que eran monitores pues el tiempo Juanito se viene conmigo luego Juanito se regresa con tigrillos ahorita está Carlitos y Emanuel Emanuel es el hermano de Juanito entonces ¿cómo es la vida güey? que pasa el tiempo y la gente que conociste no siendo cantante hoy me respalda con su experiencia y con todo este estado series también que tiene mucha experiencia este y la verdad que el equipo güey es algo independiente güey y que también con la experiencia que tú tuviste del otro lado sabes lo que saben hacer ellos güey o sea lo único que me falta yo creo es saberle saberle mover a la consola pero yo me pongo fuera de ahí y sabes que tienes a gente que jala chingón y sabes que te despreocupas compadre yo me pongo a jalar a la par con ellos güey neta me gusta güey un dicho y hace ratito lo puse y es lo que me enseñaron mis padres güey también a ver ellos son parte de la familia me paso más tiempo con ellos lo que le pasa de ellos los que de ellos a mí también güey de la neta nos ha tocado una rachita bastante buena güey hoy me agarraste en un día bastante pensativo hemos tenido un mes muy difícil güey hablando de cosas extraoficial extraescenarios eh chavita y le mando un fuerte abrazo chavita es el ingeniero de luces este saltillo govila hace 15 días casi se nos se nos va güey en un accidente de regreso a su casa amanecí el domingo me marcan de la oficina y me dicen leandro chava tuvo un accidente muy fuerte saltillo me comunico con su me comunico con su mujer ahí voy compadre para el tío ahí voy para el tío me mandan una foto güey me mandan una foto y no lo platico por nada sino simplemente o sea porque yo tengo un compromiso bien grande con ellos güey y y me mandan una foto y donde me mandan la foto viene el hospital que me lo tenían no sé cuál sea y no voy a decirlo pero está mejor la bodega que tengo yo güey para guardar los instrumentos y lo cambiaste le digo yo le hablo a Chepe Chepe es la persona que nos hace el favor de hacernos toda la magia de la pirotecnia y del CO2 el hombre es parte del equipo todo lo que traemos se lo opera le digo Chepe hazme un favor sácamelo de ahí güey y a dónde te lo llevo Leandro le dije pues llévamelo a Almogarsa eh güey pero es que es privado por eso le dije por eso güey tú crees que estaría bien chido que a lo mejor si a mí me llegase a pasar yo pudiera no compadre llévalo es que no llévalo y mételo a mi nombre y voy para Saltillo entonces total ya llegué Saltillo ya lo vimos ya estaba bien si le gracias a Dios se salvó y la está contando y ahorita regresó a jalar este fin de semana con nosotros y total ya lo di de alta y todo lo llevé a su casa y ahora este 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 hace dos días güey vinimos de regreso mi compadre Rocha venía manejando este venía con la camioneta de producción putazo güey también se salvaron güey porque el golpe estuvo yo venía en la yo venía en la otra camioneta me acababa de dormir suena el teléfono Iván me marca y me dice Leandro ¿qué onda güey? nos volteamos ¿qué? y le dije Arturo viene manejando Arturo Arturo y yo compadre tenemos 16 años manejando güey desde las primeras bandas que traíamos él y yo hemos manejado toda la vida güey Arturo parte güey regresate les dije tuvieron un accidente no les dije que haya pasado me volví a marcar ¿dónde vienen güey? no mames dije yo y es mucha incidencia pero la voz la escuchaba bien y güey güey estamos a 20 minutos písenle güey dije no mames ay que horrible le dije Arturo písale se voltearon Arturo se hace así en la cabeza güey oh ahí vamos compadre yo me bajé descalzo ni me acordé si estaba o no estaba llego bajo los veo de piel y digo ¿qué pasó? todo güey están bien y me dice Rocha compadre pues yo sé que tú con mucho sacrificio lo material vale madre güey no güey le dije ¿tú estás bien? ¿qué te duele que en esto le marco a Chepe güey? fíjate o sea a lo que te digo o sea a lo que voy a decir hasta dónde estamos nos cuidamos el equipo jalamos todos parejos y todos familia tú tienes un amigo en Monclova güey de las ambulancias sí no sé qué onda no sé qué rollo pero mándamelo güey porque estos güeyes así 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 ahí va llega la ambulancia en el estudio yo le hablé le hablé a otro amigo que nos echó bastante la mano Beto Sabas ahí voy para allá compadre voy a agarrarse al remolque él es socio de Alex Treviño se trae la traela de Alex Treviño compadre vamos a echar todo total se van al hospital yo voy después ya me los dan de alta sus familias ya estaban ahí digo eh güey pues váyanse con sus familias déjenos nosotros acabar todo tengo que ir a a agarrar un camioncito que me prestó que llegué ahorita este para llevar para poder el equipo traernos el equipo y todo porque nosotros salimos de trabajo esa semana entonces a lo que voy es que han pasado los años güey y y hay algo muy bonito güey que yo siempre duermo tranquilo en mi casa porque yo siempre por el equipo lo doy todo güey sin y es recíproco de parte de ellos claro güey sin de nada sin sin escatimar nada güey si se necesita se tiene que hacer güey y y tú crees que yo le dije a Chava digo ojo no lo digo por ningún motivo pero y te lo platico a ti porque tú me conoces bastante bien tú crees que le dije a Chava eh Chava sí güey mira fue tanto güey pero me vas a firmar un padre porque me lo vas a me lo vas a me lo vas a pagar güey en tu sueldo te voy a ir contando la vida no tiene precio carnal y que ellos sigan con sus familias y generando payos yo sé ahorita puedo güey mañana quién sabe sí entonces y eso me ha hecho que también sea un equipo que sean leales y que sea una familia sí y aparte o sea ¿por qué? porque la música es muy complicada güey creo que todos estos años que hemos trabajado creo que es lo que ha movido y que a pesar de que de que si alguien se va creo que no puede hablar mal y si habla pues tú no será pero no puede hablar de la operación o de la tensión porque no nada más soy yo güey mi esposa mi mamá en el momento mi padre güey mi padre güey me decía mi papá ¿tienen jales este fin de semana? no ¿pilo? ahí te va el André güey ahí te va el André va a tocar ahí güey ¿qué es? que quiero que tu gente lo escuche güey te lo mando a tocar una hora mi papá iba y terminaba mi papá sacaba su cartera les pagaba los dedos a todos señores no sé si vayas por él siempre pero ahorita que puedo quiero que confíen en mi hijo porque él trabaja bastante para que déjale y yo puedo darles una chambita güey así que ahí les va o de repente oye vayan a tocar allá mi papá les paga los dedos me dijo ¿pa que no se desanime tu gente? me dijo si un día fíjate güey me dijo una vez yo sé que la música es difícil y hay veces que la gente no quiere verte mi hijo si un evento está tronado a ellos nunca les dejes de pagar sí porque ellos yo sé que tú no vas a dejar de cantar pero el que está arriesgando eres tú no ellos ellos tienen que llevar de comer a su casa y son 16 años güey que hasta fecha ha pasado y sigue pasando que vamos a un lugar y no sale a ellos se les paga yo los sueldos ellos no juego claro entonces pero todo esto viene de las bases de los inicios cuando me forjaron en el inicio no como cantante pero sí como el negocio y que son enseñanzas de tu jefe güey si está muy cabrón ¿cuándo grabas tu primer material? mi primer material lo grabo en el 2000 principio de 2008 se llama El Maestro lo grabo con el Pan Sound Galindo en Guadalupe puse una selección de unos temas que entre inéditos el tema del Maestro de Elías el hombre del disco de Elías todos los primeros discos así fue Elías fue un compositor que a pesar de que yo no tenía ni la trayectoria ni a lo mejor el éxito ni nada él siempre me dio temas este fue el maestro ese tema yo ese disco lo grabo y solo llevé a Mario Granillo porque yo a Mario Granillo lo conocí cuando yo trabajaba con la leyenda entonces le llevo el disco pero yo le hice una cita con él y me dice oye güey aquí te espero a las 8 de la mañana a las 5 de la tarde dijo discúlpame güey no te pude recibir y estuviste ahí esperando vete mañana vete mañana en esa mismo día estaba sentado enfrente de mi Edwin Luna traía los piricuichos me dijo ah compadre esta es toda un chingadero yo no me quedo a esperar no estamos güey éxito que te reciben antes yo me voy y se fue iba a ver si cerca lo agarraba entonces me dice vete mañana güey oye güey que hace a las 9 de la mañana de la noche de la casa mi papá estaba así sentado en la sin camisa del viejo ¿dónde güey? ¿cómo te fue? no me recibieron ¿por qué güey? pues que no hubo tiempo ¿te fuiste de aquí a las 7? pues sí ¿o tú entonces sentado? ¿qué dijeron? pues que mañana a la misma hora vete a dormir senda y vete a dormir güey porque tienes que estar ahí mañana o sea no me dijo o sea no me dijo ah que mamones nada güey ese nena me acuerdo me sirvió un cereal a las 8 de la mañana estaba ahí ¿y te recibió? a las 5 de la tarde discúlpame me ocupé déjame el disco güey ya te hablo me dijo dije nada güey déjame escucharlo pues no vas a escuchar güey a ver pásale ¿dónde estaba bajito? ¿dónde estaba? estaba allá en Cerca Cerca Music entonces me dice tú también me dijo eh güey pues ya está bien ya uno en la semana me habló oye güey hay una opción sí que entres como Cerca Music pero en representaciones se llamaba Montezur Productions Juan Carlos era el que llevaba eso que era una empresa hermana de Latin Power cuando andaban Wichord Musical y primos en un año no me dieron una chamba una vez me dieron y le dije oye pues ¿y ya no entreabas o sí? sí güey o sea si si no pues es que si no se me iba la raza güey imagínate que al principio yo no agarraba el sueldo güey de los antros no tocaba un peso todo se lo daba a los muchachos todos los repartidos con ellos a veces les tocaban 200, 300, 500, 200, 300, 500 entonces una vez le abrimos el sólido en en Santa Catarina y cuando me dan la paga me reí güey me reí y le digo a los muchachos oigan yo no me voy a agarrar güey pero te quedan 300 pesos por persona no hay pedo güey chido la neta aquí está estaba si la debes de conocer Carlita Estrada que ahorita vive en Las Vegas Carla Estrada que que estuvo mucho tiempo en Cerca si la ves la conoces me dijo así tocó no pasa nada le dije pues nadie me conoce está bien y Carlita al principio también me apoyó un machín ahí muchos le mando un abrazo ahorita vive en Las Vegas total güey este ya lo escucha qué pasó con ese disco sale sale y esa es el maestro si se escuchó sí el primero que la pone en la radio es La Parca no sé porque pero antes de que Mario Granillo me recibiera güey ya te voy a hacer que te escuches en la radio ya te había presentado en antro me imagino sí ya él fue pues mi padrino él y este La Parca y Jorge Luis Ramírez no se podían ver y mi papá los juntó en el escenario güey es como era el viejo le vi a la madre ah pero llegó Jorge Luis yo me pregunté a La Parca y luego o sea sí se llevaban pero pues ahí hay una temilla ahí en aquel entonces mi papá Parca ven mira llegó mi compadre Jorge Luis se va a subir contigo sí don Leandro lo que usted quiera los dos o todos pónganse de acuerdo para que presenten a mi hijo con madre y por dentro estaba la pinche caja de electricidad entonces hey Parca José Luis Jorge Luis eso donde fue Marubio no eso fue en República en República este y güey güey ¿dónde está me va a tener que contar? entonces mi papá le va a le va a dar no importa preséntelo a los dos total este pasa y y dijo mi papá pues lo que consuman esa noche papá pagó las cuentas de los invitados güey de algunos digo yo voy a poner tanto por mesa ya lo demás y se pasa no de todos y de repente llegó a la cuenta y dijo mi papá chingada madre y cogió y se dijo oye una pregunta ¿quién está en el privado de arriba? los de la leyenda hijo de su chingada madre ¿cómo tómanos de gracia? una brocha este entonces total güey este la parca fue quien pone primero al maestro en la radio después bueno ya entran disqueras ya entró todo este ese fue el primer disco y la parca se lo aventó de corazón sí sí me dijo yo son cosas que jamás se olvidan claro jamás se olvidan porque sabes que la radio cuesta entonces la parca me suena por primera vez en la radio me dijo a tal hora güey ¿te escuchaste? sí güey le bajé el vidrio y le subí con madre casi casi le ponía una bandera soy yo que están en la 90 ¿qué sentiste cuando te escuchaste en radio? no compadre es una sensación güey que tú dices pues todo Montenegro me está escuchando todo Montenegro me está escuchando mi papá dice que estaba en la oficina y a todos güey pónganle porque a las 12 va a salir cabrones el primer día el primer día que me dijo no pudo porque estaba en entrevista con Torrente y de repente se largó la entrevista y no pudo y todos en la radio a las 12 y me habló compadre una disculpa no, no pasó nada güey mañana va a pasar entonces no güey mi papá güey le dijo a todo mundo que pusiera las estaciones ahora que por primera vez iba a salir en la radio y todo y una vez mi papá se topó la barca güey yo nunca mi papá lo había visto así como o sea siempre mi papá fue una persona muy agradecida pero le agradeció de una manera verbal muy bonita güey a la parca por ser el primero que había como creído creído y apoyado luego ya y de esas historias conozco varias de parca güey sí güey a Elías también el primero lo tocó fue parca es un tipazo mi compadre sí güey sí luego yo le grabé una canción de su papá y no fui yo y no fui yo este porque el doctor escribe también sí escribe también Invasores le grabó un bolero sí muy bonito este y luego bueno yo estuve en cerca tres discos el maestro y luego sigo siendo yo ajá debo seguir y me voy y te vas para dónde independiente yo hablé con fíjate poquito antes de que muriera mi papá le digo papá sabes qué este pues no estoy a gusto he visto varias cosas que digo no eras prioridad en ese momento no 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 y aparte este hubo una vez una promoción donde oye Leandro vamos a hacer esto una vez yo me fui fíjate güey ojo no es nada malo yo a la familia acá no acabo de ver a los cuates me voy muy bien los saludo muy bien a Claudio un abrazote a todos los canos yo me vivo perfectamente bien yo dejé mi puerta abierta hasta cuando conservando en paz descanse y me salí dándole la mano y dándole un abrazo y agradeciéndole lo que había arrancado mi carrera no tengo y una vez güey ahorita me da risa y aprendo de todo porque no el comentario no es nada malo este me dice yo siempre tenía una inquietud por llegar a sonora güey porque a mí cantantes de sonora y la música sonora me gusta de mucho Sergio Vega todo eso pero más que todo Sergio este entonces yo me voy y le digo yo al promotor de sonora voy para allá para que me metan la tele y la radio porque aquí en la oficina yo lo pedí ahora la van y me fui se enteran aquí en Monterrey que yo estoy en sonora haciendo promoción y me dicen oye güey me salen a la banda de Monterrey güey que a quién le dijiste que venías no pues a nadie vengo de promoción yo la estoy pagando toda muy pedo me castigaron no me vendieron un rato porque me fui sin sin la autorización de don Servando este que también fue por ignorancia no güey por las ganas por las ganas de sobresalir pero yo decía pero dijiste pues no pasa nada no pues al contrario con los gastos güey no y aparte digo pues al contrario güey a quién le va a molestar que vaya a abrir plaza y que yo pagué la promoción que no les pido un peso y que al final si yo por acá saco chamba pues le va a tocar pues sí pues al final le cuentas le voy a dar su porcentaje no pues no hubo pedo hubo pedo entonces este y al final yo un día hablé con él ah en Hermosillo había una había una promoción sangre felina y Leandro Río decía pues la montó ahí no el peco y le hago yo ya pues total yo pagué lo de la promo y todo y hablé con con un velado de sangre felina oye güey ¿cuánto viste para allá? porque le estaban arriba que yo güey en la promo dije ay pues si me lo habían puesto iguales y si tenía que dar mil dos mil pesos más pues lo daba oye güey la promo güey ¿cuánto pusiste tú güey? ¿qué promo güey? no güey yo no puse nada ¿cómo que nada? no joder ¿qué promo? esta güey lo que pasa es que yo pagué tanto güey ¿tú cuánto pagaste? pues para estar arriba que yo güey pues a lo mejor yo hubiera puesto con Milán había sido la promoción de los dos güey no mames entonces dije yo pues ya ¿pa' qué? digo no lo digo con ninguna maldicidad luego total pues ya hago cita con don Armando platiqué con mi papá le dije papá ¿sabes qué? quiero tomar esta decisión voy a hablar con él y le digo oiga ¿sabes qué? mira no soy prioridad para usted para mí sí la verdad yo quiero trabajar yo quiero vivir de esto le dije y la verdad sé que la invertimos trabajamos le dije no me voy a ninguna oficina me voy independiente quiero ver qué puedo hacer muy bien me costó mi rescisión del contrato la verdad no me costó si es lana pero no como me pudo haber costado y aparte me dio en la negociación fue que me dio mis masters de mis discos que estaban ahí porque yo había pagado las producciones me dio un master de video de audio de todo o sea los discos que yo había sacado con cerca ahorita son míos entonces ya total de la mejor manera me dieron mis cartas de retiro y me fui unos meses con Ana Luisa Gómez me voy con Ana Luisa Gómez trabajé nada más un tema grabé con banda con Tony Espinosa que es la banda que le grababa a Sergio Vega que es la banda que acompañó mucho a los hermanos Vega Junior Banda Libertad de Tamazula en Segundo Sinaloa y cuando cuando grabo grabé trabajé el tema de Prohibido el Paso de Chapito Zambrano grabó ese tema no funcionó la mancuerna este y en eso me presentan a Domingo Chávez quien te lo presenta me lo presenta como se llamaba este cabrón digo por supuesto que sabías toda la historia de los Chávez si porque él trabajaba con la loya la entonces search search entonces él le dice Lalo y la loya andaba con Chris entonces por ese por ese lado le platican a Don Domingo de mí y me citan un restaurante y yo llegué con un maletín con discos con las cartas de retiro con todo que lo que me pidiera yo lo traía entonces ya me platiqué me dijo ok dijo Leandro le dije mire estos son mis discos le dije esta es mi carta de retiro de la representación esta es mi carta de retiro la disquera estoy libre y con que trabajaste el tema tal le probió el paso le dije ah lo trabajé con Ana Luisa Gómez jugaba muy bien me dijo la conozco entonces este pues mira te voy a dar un tema escúchalo grábalo y me lo mandas compadre de ahí me fui al estudio a un estudio al estudio de Lalo Ayala me dijo este tema grabamos el tema mezclamos el tema y ese mismo día compadre ese mismo día en la nochecita disculpe la hora señor Domingo Chávez aquí le envío el tema ya grabado ojalá le guste me puso ya sí gracias una no en ninguna que es mi primer tema ya que sale ya que sale con el sello de Remed Music y que y que dio madrazo y que gracias a Dios porque de los primeros el maestro se escuchó pero tampoco fue madrazo el que dio bien fue te la pongo en frente te la pongo en frente le preguntas todo y si no fue el primero fíjate una vez una vez ese tema amaneció en primer lugar güey aquí en Monterrey y pues sabes que se escucha todo yo estaba yo estaba en cerca porque iba a ver unas cosas y se escuchó una voz y bájenlo él no merece ni él puede estar en primer lugar y menos abajo de este hablen con la radio bájenlo o suban a este y a este porque él no puede estar en primer lugar y lo bajaron ay cabrón entonces pero así es la industria güey sí y cuántos hay prioridades y cuántos talentos hay que no llegan por este tipo de cosas claro entonces ya entro empezamos con una no en ninguna me firma me firma el señor Domingo yo antes ya me tenía un acercamiento con Germán pero no se dio no se dio pero platicamos muy bien y un día lo recordamos ¿te acuerdas Germán? que nos vivimos en tal yo acabé de firmar con cerca y ellos estaban interesados en mí y no se dio pero pues yo dejé la puerta abierta siempre ¿no? entonces ahora yo ¿quién iba a pensar que ese acercamiento que no se pudo hoy fueran hoy fueran los que han dado los golpes más fuertes en mi carrera? ¿haces esta de el sencillo? me tomo una y como una no es ninguna esa mera me tomo dos todos los que nos gusta el perito la hemos cantado siempre terminamos con eso y después ¿qué grabas? después de ese ¿cuál es el primer material completo con con Remex? fue Piporreando el homenaje porque eran años creo no me acuerdo cuántos años eran en esa ocasión de Aniversario Luctuoso de Don Eduardo González El Viporro que hoy por hoy no puede faltar los shows si no lo canto me lo piden el Piporreando y vos venía esa venía la de me voy a aguantar yo debo de tener el disco ese de Piporreando el pedo es ahorita ¿de dónde lo reproduces? se acabó ahorita te dicen te dicen cuando vas de repente en las carreteras y retencitos un disquito le dije ¿y dónde lo voy a tocar? ¿dónde lo pongo? bueno una memoria y luego ya te dicen ¿qué onda? antes de firmar el disco pues si quieres le firmo el celular claro que voy a estar todos ahí en las plataformas ¿no? este grabo ese viene viene me voy a aguantar este viene entre ya y tú viene bueno ya porque de repente se empezaron a acabar los discos ahora se empezaban a manejar por sencillos te toca ese cambio de la industria yo entré en una industria de una manera y nos han tocado unos cambios muy cabrones que tienes que ajustarte porque antes ganaba la empresa vendiendo discos y ahorita reproducciones de youtube y cosas así que son por medio de los contratos que también uno tiene y sí pero yo cada quien no y te tienes que ir adoptando claro cada quien sabe lo que firma ¿no? cada quien sabe lo que firma yo realmente estoy te digo soy una persona que estoy plenamente agradecida con la familia Chávez yo la verdad acabo de renovar mi contrato saliendo de pandemia por otro nueve años más y yo la verdad se los dije oye Leandro queremos ver y un día te los topas te van a decir y les preguntan yo les dije señores yo con ustedes con nosotros cerrados ahí está vamos es una gran familia sí les mando un saludo a Mingo y a Germán ah pues cuando hablamos estaba con él sí estabas con Germán estaba con Germán ahí y ahí está Fernando y ahí te te dejó un grito y como me hizo la raza saludos a Germán y a Vero y dentro de de esta primera vuelta del contrato viene un súper madrazo que es debajo del sombrero sí es un tema que de Manuel Adán Contero que le mando un abrazo él escribe en un camino de Aguascalientes a bueno a Zacatecas Zacatecas ellos son zacatecanos radica la familia es una familia de músicos su papá es un extraordinario músico este igual sus hermanos y me dice oye grabé este tema lo le dije ¿sabes qué? no lo muevas mío se lo mostró a Mingo me dice este es un madrazo lo grabamos y un día me habla Mingo lo grabas con no primero lo grabé solo solo primero lo grabé solo Pancho todavía estaba en la tierra sagrada pero él nosotros ya sabíamos que el día ese iba a salir no sé si los de la banda lo sabían entonces me dice Mingo oye Leandro cuando los duetos no eran lo que son ahorita los duetos antes antes nos decían para qué tanto pinche dueto y ahorita con quién va a ser dueto entonces me dice Mingo la quiero ser dueto con Pancho Uresti ¿te parece? le dije Mingo como usted quiera yo no tengo problema siento que con los dos juntos es un malas ¿va? viene Pancho graba la voz yo le había puesto con Pancho y con Pancho Uresti luego me mandan un mensaje de la banda que mi compa el Pollo que le manda un abrazo dice no es que no es Pancho es la tierra sagrada que diga de la tierra sagrada yo andaba en promoción entonces en una cabina de radio me prestan un micrófono y le cambio el dicho porque se había molestado y con la tierra sagrada y ya lo mando y así queda y en la grabación se escucha cuando el micrófono no es de estudio no es se cambia un poquito la onda y sale y al salir a los tres días la gente pum debajo del sombra cabrón cabrón y sube y sube y sube y sube y sube hoy la no está nominado güey ¿a qué? dijo tres puntos en Big Brother la chingada dijo a los premios Bandamax ¿con cuál? nosotros andábamos compadre y palmadrazo que era cobrábamos bien poquito entonces andábamos a millón jalando de domingo y en esos premios yo estaba nominado hasta con Juan Gabriel Juan Gabriel y Julián ese era un dueto Tucanes de Tijuana y Código FN y no sé qué entonces nosotros fíjate íbamos llegando y en la rampa me encuentro un grupo regiomontano ¿qué onda compadre? yo con la ilusión a mí mis primeros premios iba con mi compadre Lalo el Chilango el Chilango de la U carnalote mío y me dice ¿qué onda güey? no pues gracias los saludo chingón gustos a hablarlos ¿qué onda güey? dijo nada pues estoy nominado a ver qué pasa desde Monterrey nunca ganamos no te hagas ilusiones vas a perder a ver qué pasa me voy derecho y me dice mi compadre no chingues cabrón no chingues mándalos a chingar a su madre no es posible no sé nada güey pero no sea como mi compadre echándome porras no creas y en los premios estábamos sentados estaba estaba mi compadre conmigo pero estaba estaba cheo y luego atrás estaba Luciano Luna nos tocó una filita bastante bien ahí entonces pues pasa y yo quería que pagara la nominación güey y luego este ojo el que me topo primero no fue él porque no por mencionarlo pero no es otro el otro es un grupo completo y estaba el grupo completo y luego eh compadre che rolón la vas a cal a ver qué pasa no esto es del año la primera no me compadre chorrones güey chorrones los nominados son Julio Alvarez y Juan Gabriel los tucanes de Tijuana el comander y no sé quién Gerardo no me acuerdo pero sí güey puro galleta y los ganadores son debajo no sé cuánto me tardé en parar güey que cuando volteé arriba ya estaba pancho arriba güey salgo subo este ya pues damos el agradecimiento y todo me acuerdo me acuerdo ese día porque lo lo grabé de celular a televisión y lo mandamos al grupo güey porque creo que traías la vida de los 7-7 sí 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 y mandé por los 7-7 en el micrófono sí señor cómo no sí traía la vida de los 7-7 así que que dijo que dijo todo sober nomás por eso vas a ganar sober entonces este qué sentiste ganar esa madre no güey no 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 es una adrenalina güey ¿vivía tu jefe todavía? ya no hijo güey no ya no güey ¿sientes que te lo mandó? siento digo no no el premio sino el yo siento que para que pasaran muchas cosas no sé si tú lo sientas igual güey siento que te abren caminos siento que te mandan señales pero yo siento que de repente a veces se adelantan para negociar cosas que no podemos nosotros aquí en la tierra güey yo creo que sí y te van abriendo caminitos sí güey y te van haciendo que sufras menos imagínate güey iba con el silango en un restaurante no me acuerdo del hombre güey pero me gustaba mucho en México nos fuimos güey me eché tres modelos especiales le dije vámonos güey no sé yo o sea de la adrenalina salí agotado agotado luego total nos ganamos ese premio que aún ese premio todavía está en casa de mi mamá güey y le dije ay mamá ya me lo voy a llevar para casa porque estoy haciendo una oficinita y lo voy a poner una amiga de los ángeles una amiga de los ángeles felicidades me dijo yo qué pasó te has nominado premio es lo nuestro me dijo Leandro mira güey me dice te voy a mandar la terna Enrique Iglesias güey con el perdón estaba Mark Anthony estaba Río Río Roma estaba con la de estaba con los de gente de zona pero este Mark Anthony entonces estaban ellos y Río Roma y la mar cada vez te ponen las pinches ternas más difícil oye pues ya gira de medios y todo güey la alfombra ese día cumplí un sueño güey ¿cuál? tomarme la foto que dije sería la única que pediría y si me dicen que no ¿a quién le pediste foto? a Thalía güey sería 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 la única que le perdonaría que me dijeran que no entonces me dijo Leandro viene Thalía no mames ¿dónde? ¿dónde? y le digo Thalía ¿me puedo tomar una foto para contigo? y yo así era güey esperando eso claro mijo claro mijo por favor ¿tú qué? ¿estás nominado? yo sí con un tema así 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 felicidades ojalá lo ganes a ver voltete para acá porque acá me hay luz pero una manera güey que dices tú chingona y al que me diga que no vale que sí hubo uno bien machín que te admiro mucho me dijo que no pero digo y también tendrás sus razones sí claro pero este pero siempre te das cuenta que entre más chingona es más sencillo sí güey sí totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo ese día me tocó saludar a Carlos Vives porque me lo topé digo a lo mejor me dice güey pero yo yo soy cantante éxito yo siempre platico una que fue agente regia y tú fuiste un chingo de esa agente regia desde desde los inicios y como staff también de otros grupos y luego ya como estelar sí muchas veces llegaban artistas de One Hit Wonder o con saliendo una novela y llegaban con se sentían soñados y un día llega y siempre cuento esa José José entra al estudio y saluda a todo el staff de mano y va y saluda a todos llega con cada uno y se sabe el nombre porque se lo preguntó a alguien y llega conmigo y me dice que eres hijo de mi tocayo Rómulo bla 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 que gustazo yo siempre lo quería mucho y la chingada y dices es el príncipe de la canción cabrón y es el más sencillo y luego llega sin decir nombres y luego tú imitándolo desde muy pequeña edad pero en la toma salud el hogar es un espacio que nos debe de enamorar apenas lleguemos a la casa así que aprovecha la variedad de salas comedores recámaras y más que chocolate muebles tiene para ti visítalos en cualquiera de sus tres sucursales carretera nacional cumbres o ruiz cortines y menciona que lo viste en Fernando Lozano presenta para recibir un descuento especial en tu compra hagamos la versión más bella de tu hogar solo en chocolate muebles total en la terna de lo nuestro y qué pasó hoy pues total pues empezó la nominación aunque uno lo ve pero cuando empecé la terna este cuando empecé la terna cuando empecé la terna dices bueno te voy a decir lo que pasó no salió la terna ¿cómo? hice el viaje hice todo no salió ¿esa categoría no se hizo? ¿o no saliste tú? no la mencionaron ni fuera del aire porque el que ganó no fue y el ganador fue Enrique Iglesias con el perro pero como no había ido los premios lo nuestro no puede le vamos a entregar el premio en reconocimiento porque no o sea no son premios como a lo mejor otros premios lo harían de que bueno el ganador es por trabajo no está con nosotros pero se lo vamos a hacer llegar el premio Ernesto dice no vino no entregó no sale pero tampoco te aguitas no pero o sea perdido dices tú bueno porque en la nominación de repente que salgas ahí que es el recuerdo y no salió total aquí salimos nos pegamos un cenadón de campeón cuando salimos y de puro coraje nos pusimos un pedón ahí más o menitos bien ahí con las personas que iba pero bueno fue en Miami fue en Miami pero la verdad te soy franco antes no había las redes que hay hoy y volvemos a lo mismo hoy puedes exhibir todo hoy puedes subir todo hoy todo lo subes anterior no se podía porque era muy limitado antes se enteraba quien iba y tan tan entonces este si el facebook y todo no había la exposición de hoy y la apertura de hoy exacto entonces creo que hay muchas cosas que ya vivimos que por ejemplo hoy se mencionan güey y te dicen a ver el otro y el hate y todo güey y todo dices realmente no se sabe lo que se ha vivido o sea nosotros hemos vivido cosas extraordinarias cosas que por mí yo ya gané porque jamás pensé primero que me iban a dar la oportunidad de cantar primero que si yo iba a lograr mi carrera dos ahora lo que se está viviendo y lo que se vivió es como todo yo creo que no es nada más el que sepa el que sepa saborear y disfrutar la victoria es el que tenga la paciencia cuando te toque la rueda de la fortuna dar la vuelta y que tengas la paciencia para volver a esperar a que a que la vida te vuelva a poner yo siempre menciono que esta carrera es una rueda de la fortuna y que el chiste es alargar lo más que se pueda lo que estás arriba y hacerlo lo más acelerado acá abajo sí claro porque no todo el tiempo estás arriba no todo el tiempo estás abajo y no todo el mundo sabe estar abajo los egos no permiten cuando decir ay es que antes él me abría ahora me va a tocar a mí así tocó así tocó y si no tienes la capacidad para hacerlo entonces tampoco tienen la capacidad para volver a subir entonces yo creo que nosotros nosotros con los ídolos que tenemos hablando don Julián Garza en paz descanse Luis Julián hablando don Lalo Mora don Arnulfo en paz descanse que últimamente nos tocó trabajar mucho con él hay cuenta que nos tocó disfrutar todos los últimos de él trabajamos bastante juntos y platiqué mucho con él es un abrazo para toda la familia pero todos los maestros que hemos tenido en el caso en el caso mío cadetes de morrito la música norteña es una carrera de perseverancia es una carrera de paciencia que muchas veces es de resistencia exacto y que muchas veces es más grande la pasión no puedo hablar por todos pero voy a hablar por mí es más grande la pasión que estás dispuesto a pasar lo que tengas que pasar para que el camino sea más longevo y siempre mi familia coma de esto claro hoy por hoy ya tengo 40 años compadre ya tengo familia tengo hijas tengo esposa entonces ya tengo que empezar a buscar otras cosas por fuera de la música ¿por qué? porque no sé hasta cuándo me van a la oportunidad de cantar pero realmente pero has vivido de tus sueños los últimos años no y hasta la fecha y si hoy tengo otros proyectos están saliendo de la música gracias a la música claro si no no si no no entonces si güey nada más que la diferencia de los días de hoy aunque ya todo el mundo lo conocemos es que hoy por hoy existen estas cosas y que nomás se ocupa ponerle la cara y desbloquearlo para escribir lo que te da tu rechingada y a quien quieras y como seas y ya depende del que lo lea si se gancha o no se gancha entonces si realmente hoy por hoy creo que que también hoy hoy se se valora un poquito menos las cosas creo que es más fácil que te las desmeriten creo que es más fácil si haces algo bueno porque quiere quedar bien el hijo de chingada madre si haces algo malo te crucifican si haces nada o sea nunca llenas nunca das gusto nunca en esto pero al final de cuentas creo que hay gente que se clava mucho en eso y terminan acabando carreras güey si pero también te das cuenta que gracias a ese mismo aparato hay mucha raza que te va a ver en lugares recónditos que nunca pensaste estar no totalmente de acuerdo entonces yo creo que yo creo que he sido una persona muy arriesgada güey si creo que he sido una persona yo digo nadie con nadie a lo mejor con nadie lo han mencionado si güey pero porque yo soy enemigo del egocentrismo soy enemigo del yo-yo del mismo yo-yo pero sí también a veces es bueno reconocerte güey ¿por qué? porque es una persona que siempre ha trabajado que siempre ha sido muy terco y que te la pelaste como cualquier otro cabrón y que no la ve y que teniendo las condiciones para poder hacer un negocio fuera de esto desde un principio porque digo las condiciones económicas de tu familia afortunadamente estaban bien y pudiste haber puesto un despacho de abogados o pudiste haber cualquier cosa te fuiste por tu pasión pagaste piso cargando bocinas de los demás organizándole sus tours todo este pedo y a base de chinga lo has hecho y eso es lo que a final de cuentas vale el pedo es que la gente nada más ve la punta del iceberg que está arriba que es la parte bonita y no toda la madriza que te pusiste acá malos tratos de algunas personas gente con con egos subidos que muchas veces te trataron mal y me valió madre por perseguir mi sueño y aparte por tener mi sueño en mis manos yo por jamás dejarlo en manos de nadie o sea porque no sé si te acuerdas hace poquito estuvimos en el evento en Gran Alterán sí me tocó conducir el evento de las leyendas de la música norteña que que digo ver a tantos chingones juntos fue la última vez que había don Arnulfo ahí que se le entregó también un reconocimiento le dije a David el presidente municipal dije si tú quieres hacer varias versiones de esto para que superes la de ahorita está bien cañón junto a todo y bueno más ahí para que la raza se ponga una idea estaba Poncho Villagómez era el primero estaba Juan Silva Juan Silva luego el cachorro el acordeonista del Piporro de Piporro estaba cachorro don Juan Villarreal y luego estaba Lalo estaba Lalo Mora estaba Arnulfo no de ahí estaba de Arnulfo y estaba no estaba José Luis Ayala José Luis Ayala y luego Arnulfo Arnulfo Arturo Benrostro estabas tú Salomón Robles Salomón Robles estaba estaba el arrocito este acordeonista Cardinales Reinaldo Reinaldo estaba ¿quién nos falta? no no puro picudo cabrón puro maestro puro picudo entonces y lo que te dije ahí fue pudiéndote ir hacia los ritmos de moda porque sin ningún pedo te puedes cantar un corrido tumbado güey pero siempre has amado tus raíces siempre con esa música y siempre rescatando la música norteña güey sí güey porque fue esa fue la oportunidad que yo le pedí a Dios güey le dije Diosito si tú me das la oportunidad de cantar pues siempre voy a cantar lo que a mí me guste y también te voy a decir una cosa no es nada más yo güey también yo le debo de agradecer a Mingo y a Germán que te dejan cantar lo que tú quieres que dan la oportunidad de réplica decir a ver no quisiera hay temas que me han dicho oye Leandro ¿sabes qué? mira este tema no quisiérale ¿por qué? por esto por el lenguaje por esto por lo otro órale va entonces porque si también si ellos fueron de otra manera a ver compadre cantas porque cantas no me estás entendiendo te estoy diciendo que ese es un tema que yo lo escucho en tu voz y que yo quiero que lo grabes hazle como quieras ok porque pasa sí también pasa en otras ocasas pasa entonces creo yo que también han tenido como eso como me han tenido esa 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 confianza y creo que hasta el día de hoy hemos defendido a capa y a espada la música norteña y así seguirá ahora me toca una generación de hijos me toca una generación de estar con los hijos de los maestros hasta Balalía también sí pero y musicalmente entonces estás estás en una generación donde donde están los hijos de y tú eres pues sí mi papá pero en la música nadie no figura no nada no es ni es entonces oye este que y y hemos tenido la a lo mejor la suerte a lo mejor las ganas a lo mejor el trabajo para sobresalir de en medio de de ahora sí que pues de la sangre directa de los maestros pero eso es a base de huevos y que te has partido de la madre siempre no jalando compadre o sea lo que te digo es de arriesgados porque porque también el hambre de siempre estar vigente güey no te voy a decir que todo está bien también hay cosas que hemos hecho y no y aparte que yo y pues funcionó pero mi vera no me arrepiento pero bueno era la única manera de 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 meterme también en un círculo que yo andaba buscando entonces sí güey siempre la creatividad existe yo soy una persona que me meto en cada segundo de lo que pasa en el show güey todo yo creo dibujo hago señores esto sí señores esto no esta rola sí esta rola entonces ah o sea vaya yo creo que la base importante de todo es trabajar el minuto a minuto dentro arriba y abajo del escenario y creo que hasta el día de hoy lo hemos podido hacer ¿qué es lo que más te duele de que no esté tu jefe que no vea lo que estás haciendo al menos terrenalmente hablando porque sabemos que de arriba la bendición la traes muchas cosas hace rato hace rato hace rato lloré en la casa por lo que estamos pasando porque son días bien difíciles compadre son días bien difíciles nos ha tocado nos ha tocado granizo machín y vivencial nos ha tocado dar la cara en problemas güey y anteriormente yo en los problemas yo corría con él y le decía ¿para qué hago güey? ¿para dónde le doy güey? y siempre siempre existía su consejo entonces hoy pasó algo bien cabrón salgo de la regadera güey literal mi esposa no estaba y la niña la niña chiquita se le había encargado a la señora que no su vida y en ese momento donde ya te bañas güey y te cae a los 20 de que pues gracias a Dios la gente no se mató güey de que los fierros de lo que tú quieras y en eso me llegó un mensaje güey y lo primero que dije me pone literal me pone un compositor compadre me dieron tu teléfono te mando unos temas y le digo no mames en el momento y abro el mensaje y dice la silla vacía le pongo play güey me agarré llorando como niño güey como niño güey volteo al cielo y le digo ok aquí estás entonces claro güey los triunfos los logros todo güey que me hace falta claro quisiera que viviera lo que te he platicado ahorita bajo el sombrero toda la gente que nos quiere y nos apoya pero hay días bien complicados hay bien difíciles que normalmente estábamos acostumbrados a platicárselos a él tú lo conocías güey sí era tu era tu guía tú era tu tu gurú cabrón como y como niño chiquito le dije ok va entonces sí está güey y siempre está ¿has sentido que se manifiesta de algunas maneras? mucho hoy digo en ese en ese mensaje te cayó hoy hoy la neta ¿por qué hoy? ¿por qué después salir a la regadera? ¿por qué después de yo estar literal en la regadera llorando literal y decirle papá qué pedo güey ¿por qué? ¿por qué me está pasando esto? ¿por qué esto? ¿por qué el otro hace 15 días esto? ¿y esto? y a lo mejor cosas que pasan internamente y que la gente no digo a veces no se entera o digo otra vez se enteraron porque pues así son las cosas las redes fue un accidente y vuelan las malas noticias son las que vuelan más rápido entonces pero yo tengo una manera de siempre de accionar mis días que al levantarme es vamos juntos y al acostarme papá descansamos juntos entonces voy a firmar un contrato papá no es una mano son dos manos voy a entrar al escenario papá no soy uno somos dos entonces siempre siempre lo traigo conmigo y sé que sé que está pero sí dentro de todo creo que me hubiera encantado de la vida que él estuviera el año pasado en la arena Monterrey cuando una vez fuimos a ver a otra persona y me dijo imagínate que un día llenes esta chingadera y el año pasado por eso saqué una botella de whisky el año pasado que me quedaba era la última que me quedaba que él me regaló de una remesa que él compró y me la tomé en el concierto pasado porque él me dijo qué pasaría si algún día lo llenara si ese día lo llenamos entonces sí güey hay muchas cosas que pero bueno yo creo que yo siento que si le llegan todo se lo ofrezco todo todo se lo ofrezco todo le platico y cada paso que doy siempre le digo en tu nombre y con tu protección que fue desde allá que tú andas negociando en otros lados pero cada paso lleva el nombre de él entonces por eso hay veces que yo te decía hay veces que digo ay me arriesgué con esto pero bueno dale siempre pienso en el qué haría él si estuvieran entonces va sé que así tocó sé que se tiene que vivir pero duele mucho duele de madre duele mucho y yo siempre le digo a toda la raza que que pierdo un familiar que cuando pasa no hay día que no te acuerdes de la persona el dolor se va transformando porque no es el mismo dolor que sientes en este momento al que sentías cuando recién se murió es un dolor que cambia y y en vez de acordarte de sentir feo ya vas como añoranzas como extrañar las cosas que te decía o como convivían pero están ahí siempre de una u otra manera este era su jugador favorito ¿cuántas veces no te lo topaste en el maquinito? ahí lo conocí ahí lo conocí ahí me lo presentó mi compadre en el maquinito pero por ejemplo en Las Vegas estar sentado en la mesa ahorita tío ahorita que estoy jugando aquí estaba jugando nomás lo veía en las manos las cartas era un vato que le gustaba y disfrutaba la vida era una persona que disfrutaba la vida mucho mucho y ese también es un ejemplo porque muchas veces te ganchas nada más con la chamba o esto y lo otro y no disfrutas la vida y tú eres una persona que disfruta cada uno de los pasos también y dentro de esos pasos fue que te enamoraste y que formaste una familia chingona y eso también te hizo crecer de otra manera sí fíjate que perdón 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 la interrupción voy a ser muy rápido como habrás notado aquí abajo aparece un nuevo botón que dice unirse ese botón sirve para hacerte miembro exclusivo del canal dirás que gano si me inscribo principalmente vas a poder ver los programas completos dos días antes que todos los demás y sin anuncios videos exclusivos para los miembros y muchas cosas más así que dale clica ese botón y conviértete en miembro de este canal que formaste una familia chingona y eso también te hizo crecer de otra manera sí fíjate que que siempre en los ojos de mis hijas veo a mi papá porque siempre él decía pues bueno mis sobrinas si alcanzaron a tener un abuelo bueno a ella le tocó materno a mí me toca paterno pero él él no sé dos viernes decía dos viernes de las nietas porque él le tocaron puras niñas él no conoció ah no le tocó a Mayito a Mayito a Mayito no a los mamás no lo conoció porque cuando murió papá Marcela estaba embarazada por eso se llama Leandro Mauricio porque cuando estábamos en la misa de cuerpo presente mi hermana me dijo oye Leandro te quiero pedir permiso para ponerle Leandro como mi papá y Mauricio como su papá le dije yo no tengo por qué darte permiso le dije no más que le de los Leandro salimos hijos de la chingada de ahí tú lo vas a aguantar y ahí va el viejo ahí va en su lucha entonces ahora te digo a mí me tocan cosas curiosas de occidencia me tocan dos niñas me toca Loreta la mayor de cuatro años me toca Antonella de cuatro meses y en sus ojos veo a mi papá y él decía mis nietas las llevaba y el viernes las llevaba las llevaba a Hello Kitty y decía a ver entren agarren una cosa ustedes saben si es chica mediana si es chiquita si es mediana si es grande pero lo que agarren con sus manos lo van a poner en la caja de repente de repente y empezaron a agarrar el ritmo y al último le ponen una chingada al viejo pero él decía los abuelos son para descomponer ahí los arreglan en la casa entonces trato de trato de jamás voy a cubrir pero si trato de a mis hijas el el darles un poquito de lo que yo sé que hubieran vivido con papá pero si güey es es este son muchas cosas es la vivencia es la herramienta es el trato que les daba es el trato que nos daba es la vida que nos dio con base y esfuerzo te puedo decir que yo no soy alguien que suba eso a las redes jamás lo voy a hacer pero no exhibo los lugares sagrados que son de mi familia pero gracias a Dios hoy hoy les he podido dar una casa les he podido dar ahora a mi hija mayor en una buena escuela yo trabajo para ellas y la cago para ellas porque el cagarles es decir genero cosas y de repente voy a probar o sea cometo errores pero es por ellas ¿por qué? porque yo quiero que mi carrera no cambie que mi carrera al contrario vaya en ascenso que mi carrera todo ¿por qué? porque habiendo eso a ellas no le falta nada ahora hoy mi papá era muy visionario creo que hoy por hoy he perdido el miedo de muchas cosas sigo de arriesgado hoy hace cuatro años inicié un proyecto donde se pensó pensando en ellas se empezó pensando en ellas donde dije bueno ok yo disfruto la música yo amo la música y no me importa yo quiero cantar pero ya no puedes pensar con egoísmo en decir sí güey pero yo no puedo llegar a mi casa y decirles ay pues hoy no ¿por qué? porque al final de cuentas comen todos los días y van a la escuela y yo quiero que ellas vivan una infancia tan bonita como la viví yo entonces hace cuatro años inicié con con mi compadre Abraham Cuen y con Keke Cueto empiezo un sueño iniciamos a trabajar una cerveza por la pandemia no paramos pero pues tuvimos que frenar muchas cosas pero ya se venía trabajando desde antes de la pandemia es un poquito antes el cómo hacer una cerveza de cero y empezamos a ver números y yo bueno le iniciamos empezamos la receta este un cervecero pues que tiene todo el conocimiento maestro cervecero que él hoy por hoy es jubilado de una de las cerveceras mundialmente conocidas y pues toda la experiencia y por menos entonces y le empiezan a dar forma a la cerveza que ahora ella es una realidad así es empezamos la receta de cero empezamos a ver que si que si la malta que si el lúpulo que si que si el color que si el sabor que si una cosa y otra y hace cuatro meses seguimos a la venta pero bueno yo siempre pensé que tengo que trabajar hoy que puedo que mañana me pueda dar la oportunidad de darles algo a mis hijas no que digan pues si mi papá fue cantante pero se fue y no dejó nada o si mi papá si fue cantante pero entonces eh yo trabajo hoy en esta empresa y gracias a Dios eh como que mi virgencita Johnstat y Diosito supo todo desde un principio porque el día de mañana yo quiero decirle a mis hijas mi hijita aquí está el negocio para mis yernos chingado que bonita manera de matar la corazonada dijo decía un vato oye papá es que dijo una chavita oye papá es que es que mi novio es borracho no importa mi hijita se le quita es que como que pinta ser mujeriego no hay pedo mi hijita échale ganas dale cariño al rato se le quita oye papá es que es que mi novio es huevoncísimo déjalo a chingar eso jamás se quita eso no se va a quitar entonces quiero pero si le hace una seguridad no decirles mi hijita yo ya lo trabajé ustedes saben si lo hacen más grande si lo venden si lo hacen más chico si si pero yo como papá es una empresa que genera tanto que está tanto que está tanto yo heredar algo que tú puedas trabajar dice mi papá heredar algo que tú puedas trabajar y de ti dependa hacerlo más grande esa es una herencia no dejar un terreno que valga dos pesos y lo vendes en cinco en punto en cincuenta centavos porque no supiste ni cómo se trabajó ni cómo entonces dicen que los bienes es lo mejor ¿cuántas cervezas? o sea ¿cuántos tipos hay? ahorita a la venta dos de cuatro ok está la está la penco son unas cervezas este que están trabajadas todo el material la malta el úpulo la levadura la estamos importando la cerveza se está haciendo de una manera y con productos que están a la altura de cualquier de cualquier cerveza de importación ok alemanas suizas rusas belgas todo sin albur sí pero está a la altura de cualquier cerveza en materia prima en temperaturas y en fermentación se descuida cada detalle la cerveza entonces ¿se produce aquí en Monterrey? se produce aquí en Monterrey este las cervezas tienen el apenco tiene 4.9 grados de alcohol ok son sí está buena sí son cervezas que no son artesanales pero tampoco son o sea estamos en el limbo estamos en medio entre lo comercial y la artesanal más arriba de lo comercial y no tan pesada como una como una artesanal son latas de 473 mililitros ok la penco light tiene 4.2 tiene 4.2 de alcohol ahora estamos a unas semanas en noviembre que es una cerveza de temporada vamos a sacar una porter vamos a vamos a sacar una porter inglesa este que trae 6.5 pero es una porter inglesa que es como las cervezas oscuras de temporada que salen de las empresas en nuestro caso se va a llamar la penco especial y en marzo con el favor de Dios vamos a sacar una ultra donde trae 92 calorías donde trae 3.8 grados de alcohol y donde es una es una cuando predomina una malta muy buena y hay cervezas que de repente se cargan entre un poquito entre le sacas un poquito más el úpulo a las otras le sacas un poquito más la malta y son ¿tú estuviste en el proceso para elegir para las pruebas para todo esto? al principio yo utilice el paladar porque yo tengo mis cervezas favoritas entonces yo decía de las comerciales sí a mí me gusta bueno yo tomo mucha cerveza americana de aquí de aquí de México me gustan ya si de repente empiezas a elegir las favoritas pero yo traía como el y una vez me dicen nos meten estos cerveceros y me dicen a ver pero si le vas a entrar le vas a entrar completo porque qué hueva sería que te preguntaran ¿qué tipo de cerveza es? ah pues cerveza yo digo ¿cuánta temperatura? ah pues este tienes que saber y no nada más de tu cheve sino en general entonces me puse a estudiar a cerveza me puse a estudiar el proceso me puse a estudiar la materia y ahora ya no tomo por tomar ahora tomo por conocimiento no pero sí nomás que yo sí les digo me echaron a perder me echaron a perder porque claro porque ahora entiendes las otras y dices que mugrero o tal o tal el maestro cervecero que está trabajando con las cervezas de nosotros también está trabajando en la cerveza milarca la de Mauricio de Mauricio dijo Mauricio es que esas cervezas no están hechas con aguas chirrias este no entonces sí se está se cuida mucho el proceso se cuida mucho las temperaturas se cuida mucho la fermentación y creo que también hoy por hoy creo que hemos tenido el fin de semana tuvimos una experiencia muy bonita con la cerveza entonces creo que bueno viene viene un poquito de plus viene un poquito de para el año que entra tenemos tenemos unas unas sorpresas no que que estamos ahorita tratando ya de cerrar donde sé que que la cerveza bueno esa cerveza orgullosamente regimontana porque no es nada más decir es la cerveza del penco no es una cerveza que está hecha en Monterrey es una cerveza que 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 tú dices la del penco es que sea la marca y la que sí pero por ejemplo la cara pero atrás de eso hay gente chingona no y aparte que dices bueno si rompemos la barrera que queremos romper con la cerveza no nada más del menco o sea va es una cerveza regimontana es una cerveza que que está rompiendo esquemas es una es una cerveza que está entrando a lugares que próximamente les vamos a dar les vamos a dar a conocer donde donde vienen cosas muy 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 ahorita ya está la venta para cualquier persona en la en el instagram de la cerveza que es cerveza del penco este hay historias destacadas ya están los restaurantes y están los puntos de venta donde la consiguen ahorita lo tiene todo que le mando un fuerte abrazo este ahorita está en todos los churubuscos en la calle de churubuscos con mi compadre el tiburón que le manda un abrazote a mi carnal sabe que lo quiero mucho y fuera hemos hecho una amistad muy fuera del negocio muy machín en todo este somos todos en los puntos de él ahorita este está en beer for us que es está ahí en alfonso reyes entre revolución y garzasada que es un lugar que venden cerveza de todos tipos y de todo el mundo así es ahí está también ahorita también acaba de entrar de leones es un restaurante de un amigo del parientón en twitter que le mando a toda la raza del mexicano parientón si este hay no lo conozco nomás hice un que bueno no vale gracias hice un space con él si este el vato es un grupo de amigos en un lugar que se llama mamamar se llama este es un de mariscos ahorita ya la semana pasada iniciamos ahí con entonces ya empezamos a entrar y entrar a supermercados también ya el próximo año con el favor de dios ya iniciamos primero todos los trámites este ya los es que son es lo largo es un pedo la verdad que y stock también y no es no es un punto de decir aquí está la chévere es un papeleo es un pedo y todo ya nos la pidieron ya iniciamos el proceso este y con el favor de dios yo creo que el próximo año estaremos ingresando a unos países fuera de méxico donde ya nos la aceptaron entonces creo que bueno ahí vamos pasito a pasito y yo creo que uno de esos pasos de este año es que el 20 y 21 eso es algo que va a ser el madrazo de este año porque después de la arena ahora vienen dos presentaciones en pabellones pero ahí te va antes de hablar del show es soy la primera cerveza independiente que entra al recinto ok la cerveza va a estar a la venta hicimos unos vasos conmemorativos bien perros así como si fueras al estadio los tigres y te dan el vaso del juego hicimos dos diseños muy perros de la misma calidad de los estadios vienen dos diseños de los vasos este y se van a vender dobles y la verdad que me he encargado de cada cosa que haga hacerlo con mucha calidad o sea que valga realmente lo que te cuesta entonces un amigo este que un día me dijo si la platicas nomás no digas quien fue pero un amigo nos marca por medio de Abraham Abraham es con quien también trabajo muchas cosas de la cerveza y nos asociamos en otras cosas pero mi carnal y me dice eh güey acabo de recibir esta llamada estábamos por iniciar el festival de la cerveza en Monterrey y me dice oye güey sabes que pasa esto y esto y esto ahorita es cuando güey habla y métela sí o sí no te tardes porque se pierde va ahí de ahí yo hablo por el lado le digo a Puyol Puyol ocupo este teléfono güey ocupo esto qué pasó ahorita te digo hicimos ahí la llamada no se pudo concretar en ese momento este porque lógico pues yo sé que es gente que anda jalando y son miles de cosas pero dejamos como un una entrada una entradita para decirle más o menos de qué se trataba y me dijo sí sí pero espérame pero sí pero yo ya llegué compadre con corrida financiera yo ya llegué con imagen y le dije mira queremos hacer esto y esto y esto porque queremos hacerlo así así me dijo sí me parece ¿por qué? porque corrida financiera porque a ver no nomás tú quiero meterla te voy a ganar tanto voy a meter tanto todo un estudio no nomás el chile sí te voy a ganar tanto todo porque también tienes que llegar con que tú vas a ganar tanto yo o sea te voy a dejar tanto aparte de esto te voy a dejar sí ya nomás se hizo hoy un ajuste y todo entonces creo también como me lo dijo un amigo cervecero que tiene su cerveza independiente aquí en Monterrey me dice Leandro esa madre güey no sabes el gusto que nos da me dice ¿por qué? porque estás o sea a lo mejor tú vas a cantar a lo mejor es tu evento y a lo mejor también fue como fue un 360 para ti pero el que una cerveza independiente entre a ese recinto güey para nosotros es alguien que nos está ayudando a abrir puertas que no pensaban poder tenerlas en algún momento entrando tú me dijo es como la música me dijo un grupo norteño va a Colombia ¿qué va a pasar? está abriendo un mercado me dijo igual me dijo la verdad güey me da mucho gusto por ti y me da gusto que haya alguien llegado al mercado que a lo mejor por tu vale por tu vale madrismo porque a lo mejor no le tienes miedo a un escenario porque tú vas a hacer un show te da la libertad de decir eh güey sí pero mira llevo con esto y con esto y con esto ¿qué onda? ya supe que en un club la metiste en los mismos bailes ya empezamos a meter el chévere porque los empresarios empiezan a ver la corrida financiera y me interesa porque aparte vas a dejar una feria que yo no pensaba no y es una experiencia también estar viendo al penco y estar tomando las horas del penco se convierte en un círculo exacto entonces este año en los shows que tenemos en Monterrey va a ser parte de eso y pues te das cuenta volvemos a lo mismo de un sueño guajiro de una ilusión se va empezando a convertir en realidad y la verdad que dices no es ni pa' mi es pa' tus hijas pa' mis hijas entonces entonces a lo que voy es sí creer que que hay que creer en tus sueños claro con los ojos abiertos los pies en la tierra y trabajando por ellos y esa es la palabra trabajando trabajando que no se queden en sueños y eso es un ejemplo para todos claro que lo que sueñas no solamente te va a caer del cielo sino hay que chingarle para lograrlo claro y aparte no decir eh pues ahí está a ver complementalo que la gente vea que si paga 10 pesos diga ay pues 10 pesos porque vale 10 pesos ajá y hasta sentí que está barata por todo lo que la calidad que trae o sea entonces sí creo que es parte de entonces digo ahí vamos compadre trabajándole y realmente creando creando cosas nuevas ahora sí platícame del evento porque digo como platicaste ya de la cerveza que va a entrar pero del evento que vamos a esperar los que vamos a ir ese fin de semana es un evento con una producción muy chingona y no es porque sea mío ni nada la gente que fue a la arena Monterrey el año pasado hombre compadre un fiestón me reí mucho de las historias del día después porque una morra me pone pinche penco de tan peda que salí se me olvidaron las botas abajo del asiento oye perdí el sombrero raza arriba de la arena dormidos dormidos al final tenían que despertarlos el estacionamiento al final era una fiesta la gente la gente empezó a sacar hielera se puso con madre si fue un show de cuatro horas en aquella ocasión vino de invitados estuvo primero invité a mi compadre Quique Maldonado dije compadre voy a festejar 15 años de trayectoria y tú fuiste el que me empezó a abrir la puerta en este sueño lo invité a mi compadre cantó con nosotros que te regalaron este de ahí salió mi compadre el gallo Elizalde el monobrazo después salió la traca yo no conozco el gallo físicamente o sea en persona pero me empezó a seguir cuando cuando el chaquetón un tipazo un tipazo y ojalá algún día y si no yo le digo que venga contigo y platique como cuánto va a durar este cuatro horas otra vez son cuatro horas el viernes y cuatro horas el sábado su madre cómo le haces cuidarme cuidarme realmente este pues imagínate un día antes es mi cumpleaños 19 entonces no me voy a festejar ese día no me voy a festejar a dormir como los toreros a dormir temprano y a prepararnos el 20 es el primer show los invitados del 20 y del 21 son diferentes ok son sorpresa si si fíjate que así lo hice la despasa y funcionó te digo salió la traca y luego salió Paco Silva uff muy bien Leandro Ríos muy bien no wey la arena se volvió loca con con Paco con Paco Silva una fiesta y al final salió Miguel y Miguel don 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 Miguel Angulo decía no me quiero bajar esto está bien bonito y la gente cantando todas este año como la gente me dijo yo no sabía quién iba a salir ni en qué momento iban a salir pero gracias porque estuvo chido entonces creo que la dinámica la volvimos a usar así es vienen diferentes invitados diferentes invitados el viernes y el sábado la producción estamos a tope a tope de lo que nos permite este pabellón el escenario que vamos a utilizar es inédito nadie ha usado ciertos accesorios que vamos a usar porque no no que no los permitían pero tampoco nadie había hecho proponerlos el trámite para usarlos también fue un pedo te soy franco mucho me ayuda Alejandro Puyol porque saludos a mi canal este que la verdad te ayuda me da mucho la angelización de eso porque porque ya él ya es un referente en los escenarios por todo lo que trae porque si entre tus ideas y que las plasma si aparte que si va con que si va con piedra, papel o tijera que si va con la burrita y turbulencia y turbulencia que todo lo que hace también con con barro solides entonces ya los escenarios ya reconocen el trabajo que hace entonces de repente dicen ah bueno va a entrar Puyola aquí entonces el escenario es inédito en el pabellón y cosa a lo mejor una cosa que te voy a decir que nadie ha hecho pusimos pusimos una una este una pasarela una pasarela en el centro para estar de los de atrás más cerquita las primeras siete filas las quitamos y pusimos mesas de cuatro para convertir en un pabellón una cantina a lo que uno le gusta trabajar la manera en la que voy a salir este nunca lo he hecho siempre como se vería el penco saliendo así bueno este los invitados la manera de salir al show también es es algo siempre le damos el color le damos el respeto y el agradecimiento que acepten estar entonces si va a ser un show igual de cuatro horas va a ser un show donde en esta ocasión la gente va a ser partícipe tenemos ahí vamos a hacer una dinámica que no la voy a decir porque ya la digo van a llegar buscando donde les vamos a decir pero pero en un momento les vamos a decir este hay una situación para que sean parte de para ser parte del show va a ser más de cerca va a ser híjole va a estar bien bonito porque creo que vamos a consolidar toda la manera que hemos trabajado en estos 16 años que chingón pues espero que como todo lo que haces sea un madrazo y esa base de jale y de chinga dios quiera siempre trato en este programa de destacar la carrera los esfuerzos y no irnos por si te peleaste con brincos que si te chingaron el celular pero si se dan las pláticas está bien pero no es el punto el punto es que tienes un chingo de jale si wey detrás de lo que la gente ve y aparte está chido porque la raza todavía escribe de eso ok no sé qué y entonces pero no saben que tantos malinos son otras cosas wey claro si que no saben que ya es cierto se arreglaron con terremotos con brincos ya si wey entonces ya tantos malinos son otra cosa wey me da mucho gusto todo lo que está haciendo todos juntos wey la verdad que de repente digo el no trabajar con ellos porque somos empresas diferentes entonces la empresa la empresa de ellos pues ves el cuadro de repente y dices chinga falto yo ahí engrosándola entonces pero por cuestiones de empresas es complicado pero no me da mucho gusto todo lo que están logrando todo lo que están haciendo y la verdad que bueno hoy por hoy bueno ya nos entendimos y nos dimos cuenta también que fueron cosas de pandemia que fueron cosas todos en la cabeza teníamos cosas diferentes claro y una necesidad de seguir vigentes y cada quien tenía una lucha interna claro porque a ver se volvió un coliseo romano wey si neta wey si 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 se volvió un coliseo romano y es gente que a lo mejor la gente se ríe en casa pero no sabía que estaba tras dos balinas era un coliseo romano porque cada cada peleador estaba haciendo hasta lo imposible por salir victorioso en la noche y a pesar de que así son compadres decir lo que tú quieras pero un coliseo romano wey porque porque a ver el te hizo esto y me tengo que cuidar de este y me tengo que cuidar de esto entonces siempre entre el rebano y la cosa entonces también por eso cuando yo ya me di cuenta que al final yo iba a salir a trabajar en mis shows por lo cual yo había llegado a la música yo tenía que salir más fuerte si no ya no podía salir por eso es donde hoy por hoy los espectáculos de un servidor son totalmente diferentes que decir la pirotecnia era toda la pirotecnia que usamos yo le importo entonces yo le importo o sea no es nomás de decir ay voy a contratar un vato para que me tronen cohetes no wey cuando yo te conocía mi compadre Chepe que le mandó un fuerte brazo de Saltillo a ver carnal esto y empezamos a planear compadre te va a reír Chepe pero Chepe traía unas chingaderas para detonarle vamos a hacerlo entonces hoy por hoy traía un equipo muy chingón wey donde ya también me da mucho gusto porque mi compadre ya pues ahí o sea él empezó empezamos a trabajar juntos empezamos a traer un cierto cosa de pirotecnia Chepe yo busco esto yo busco lo otro wey dale por aquí y yo le diviete en lugar de decirle Chepe arriesgate wey Chepe dale wey al rato wey yo le digo haz el equipo más grande wey trabaja para otros mete más gente wey ya te están preguntando a otros grupos por lo que hago yo wey en lugar de decirle eh wey vamos a asociarnos vamos a hacer una empresa le metemos pirotecnia a otros vamos a las michas yo le invierto no wey porque yo no conozco el mercado de él entonces le dije Chepe dale wey y o por ejemplo de repente veo las historias y veo de él y le digo ay cabrón trabajó con este con el otro ah cabrón felicidades wey a mí me da gusto wey sabe perfectamente lo que hablo porque bueno son los shows en México en Estados Unidos es un poquito más complicado pero si son shows que que están a la altura de cualquier espectáculo que aprendiste rápidamente de la pandemia que no importa que hay que hacer o sea realmente no es egocentrismo ni nada pero tienes que dejar de pensar en ti a veces porque a ver imagínate wey mi niña estaba recién nacida mi esposa me decía no salgas y yo le digo entonces si no salgo no genero que hago hubo una persona de la cual yo estoy bien agradecido con él el primo el primo de Master Holder wey y no es gol y nada pero él un día me habló Rafa si Rafa me habló me dijo a ver wey yo tengo esta madre del portacaguamón wey yo así vamos a meterle el caballo al penco vamos a sacar tu versión carnal yo de ahí viví gracias a él ya que me permitió entrar a su empresa mi hija tuvo que comer toda la pandemia la gente piensa sabe que del portacaguamón a mí yo dejé de ver el colchón ahora del portacaguamón yo empecé con depósitos del penco empecé con 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 las banqueteras y de ahí generé para músicos míos iban 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 a estar detrás de las cámaras y ayudaban a hacer cosas y sueldo a ver vamos a darle wey entonces que aprendí de la pandemia jamás rendirnos wey jamás rendirnos simplemente el cuidarte simplemente el el no importa si me ven cargando un cable no importa si me ven mesereando no importa que a ver trabajo es trabajo y simplemente hay que hacer lo que nos falta en el hogar y chingarle compadre una pregunta para ti una para mí una para los dos ok échale cuál serían los tres deseos que le pedirías al genio de la lámpara salud porque habiendo salud lo demás se puede lo demás se puede y es parte de uno el otro yo creo que le pediría un minuto y no para mí le pediría un minuto a mis hijas con su abuelo a lo mejor decirle te cambio los diez minutos que te pido en la noche pero dale un minuto a mis hijas con su abuelo y el tercero que me dé la oportunidad de envejecer con ellas envejecer este con mis hijas el vivir su vida disfrutando que el trabajo el mío siempre va a estar por añadidura y eso no es una cosa o la otra pero el que a lo mejor me diera ahí va de la mano de la salud la salud que yo pido es porque quisiera envejecer a su lado y vivir las etapas de la vida de ellas lo más que pueda junto con ellas y con mi esposa con mi esposa que es por añadidura porque hoy tengo una mujer que amo con toda mi alma y que tiene me ha dado toda la seguridad y en todos los momentos por buenos o malos he reído he llorado y siempre siempre tiene las palabras exactas y que ella es parte de la empresa entonces que me dé la oportunidad de envejecer con mis tres mujeres chingón dice que cambiarías de tu apariencia física esto es para mí no 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 yo 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 pues a lo mejor las botoxon una vez subiste una foto la foto que nunca subirías que subiste la foto con la jeringa con el botox aquí y un poquito más de pelo en las entradas porque morones preto y constitución cada vez estamos cabrados y es para los dos si pudieras dedicarte un año únicamente a tomar fotos que crees que fotografiarías más hoy o sea por ejemplo hoy o sea por ejemplo un año nada más puedes tomar fotos sí pero pero en qué etapa de vida en la que vivo hoy yo creo que dos cosas tus hijas definitivamente mi familia en conjunto y lugares que siempre he querido conocer y me dieron la oportunidad de estar ahí yo creo que los entornos paisajes yo creo que lo que más fotografiaría sería comida comida y nalgas bueno dentro del paisaje compárate tengo unos regalos ok tú viste esta frase de acción poética aquí la viste en mi departamento sí y quien la quien creó acción poética Armando Lanís es amigo mío hace muchos años te jalamos en McDonald's juntos después el wey se fue por el lado artístico la poesía y todo esto crea acción poética y bueno cada uno de los invitados tiene un regalo hecho a mano por él y te quiero regalar esta y dice los errores nunca se equivocan ¿por qué puso esto? no sé yo nada más le digo quién viene y él decide la frase si te hace sentido o no esto ya es cosa de ustedes totalmente wey totalmente y además de esto tú sabes que que así como tú yo también quiero un chingo a mi jefe y lo extraño mucho y siempre quiero que la gente lo recuerde y es por eso que tengo una playera de mi jefe para ti te voy a platicar yo te traje un detalle pero te voy a platicar una anécdota de tu papá y el mío a lo mejor nunca te lo he platicado se me hace que no una vez papá siempre tuvo instrumentos musicales en la casa por gusto papá tocaba el acordeón según él y nomás se subía a la barranquita toda la tarde entonces fue el huracán Gilberto tu papá en su programa empezó a pedir ayuda papá pues yo estaba muy pequeño pero papá me dice va al ropero agarra un acordeón que él tenía piano dijo agarra un acordeón que tenía el piano me agarra a mí y se arrancó el canal entonces cuando va le dice si nomás quiero entregar a Rómulo y en vivo mi papá va y le entregó un acordeón a tu papá para que él le pusiera el precio que quisiera ponerle y que lo que se generara se comprara lo necesario para ayudar a los danificados y me acuerdo no sé si algún día lo guardaron o no pero salgo yo y mi papá entregando esa acordeón a las manos de tu papá para que para que nunca habías platicado eso para que se donara en el huracán Gilberto y yo te traje algo que yo sé que solamente tú lo pudieras entender una vez un amigo de mi papá pintó un cuadro cuando yo iniciaba mi carrera entonces una vez mi papá teniendo teniendo este cuadro en mi casa me dice me lo voy a llevar a un lugar donde yo quisiera que algún día toques tú entonces por sus huevos literal hizo que se lo pusieran en la mera entrada en la mera entrada de la Femius y Hall oiga es que aquí no hay cuadros las fotos las ponen ahí lo quiero lo colgaron compadre se acaba la Femius y Hall y me lo regresan y me platican la historia se amacizo tanto y se amacheo tanto que tuvimos que ponerlo ahí porque tu papá y lo quería entonces yo entendí que él quiere que se exponga en algún lugar y sé lo que valoras lo que lo que conoce las carreras de nosotros los que hemos estado aquí sentados güey y sé que este cuadro que estuvo en la Fem en su momento que papá quiso que se expusiera y que lo pintó un amigo del torero sé que tú lo vas a cuidar y sé que lo vas a exponer y es la foto de mi primer disco que se lo pintan a mi papá que se lo regalan y que fue donde él un día se amachó mucho porque estuviera en la Femius y Hall y lo logró y lograste tocar ahí y logré tocar ahí y hoy te lo traigo que chingón más que si yo esté o no esté es toda la historia es la historia y sé que conociste a mi papá sabes lo aferrado que era y él quiso que se expusiera y aquí se va a exponer también y ahí te va a estar aquí lo vamos a tener chingo de gracias compadre y bueno decirle a toda la raza si lo están viendo este programa antes de que sean las tocadas de pabellón que no se lo pierdan porque va a estar muy chingón como siempre te entregas en el escenario y y si algo tienes es que cuando te subes al escenario no importa los pedos que hayas dejado abajo de él ahí te entregas al siguiente no y siempre siempre estoy desde pendiente vaya antes del escenario siempre estoy metido en todo y en lo que va a pasar y sé que este año si les gustó el año pasado este año va a estar increíble y bueno ahí los esperamos hoy el depósito del banco ahí está ahorita estamos sabes que estamos en desayunos estamos aquí detrás de esfera ahorita está abierto de 8 de la mañana a 4 de la tarde desafortunadamente hemos tenido y sin una situación del permiso de alcohol no nos ha llegado estamos en trámite la verdad hemos batallado mucho con este tema entonces este y el amigo regidor no ayuda este fíjate que ya hemos 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 agotado hemos agotado tanto este tanto yo como como mi socio entonces pero bueno por algo esperamos que pronto pronto tenemos desayuno está abierto de 8 a 4 la comida está muy buena lo único que a veces pues de repente llega la raza a las 12 de mediodía y se le entran una cervecita o van y dicen no ya están las horas del penco y desafortunadamente no podemos dar ahorita la atención claro por la dificultad pero nos dicen que ya falta menos yo fui un día porque transmitieron un programa de besares si como no desde ahí y y me dijo la señora que está en la cocina si quiere algo de escenario no muchas gracias y al ratito ya me dio hambre le dije con madre la verdad no es por nada los jugos también buenos pero la comida en sí este el la persona que tenemos ahí encargado tiene mucha experiencia en los tipos de botaneros que esa es la situación que iniciamos hemos tenido que ajustar porque también a ver volvemos a lo mismo hace rato la raza que está ahí no tiene la culpa de que si un permiso llega o no nosotros tenemos que generar para que ellos lleven porque si no van a decir mejor me voy porque no te puedo esperar a que abras porque otro restaurante a mí ya me está hablando entonces generamos esa situación de los desayunos de las comidas desafortunadamente uno puede como se llama la plaza bueno está la doctora yuli y hasta arriba sí 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 está derma shape y hasta arriba sí antica 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 la plaza antica la antica de Santiago atrás de Esfera si vas de Santiago para Monterrey sales en Esfera hay un semáforito topas a la izquierda el semáforo ahí está el boludo y ahí está la doctora también yuli y están unos tacos también acá muy buenos sí que están buenos y está un spinning arriba que hay en varias plazas hombre yo le digo me he dejado que rentemos ahí para poner estudios y la chingada pero no quiere pues se me hace que tú lo quieres para estar viendo los spinning compadre la pasaste bien bien compadre gracias nos vemos el 2021 2021 2021 y por supuesto todas las redes sociales que te encuentran sí y no de antemano gracias compadre gracias por por el taller gracias por por la invitación y la verdad que y ya no agarramos el pedo como antes porque ya no te dejan pero bueno este bueno yo creo que vamos a regresar una vez estaría buena una del reencuentro imagínate que armemos una con fíjate polvorita fíjate para hacerle un programa especial al potro puras fichas así que pongas apliego y luego maldonado y luego en las historias para que nos cante una historia elías elías y luego el toro el toro y pues ahí le metemos una rolita para que eche la perca le digo tú le hablamos a mi compadre Beno la ficha roja es el potro el invitado y un servidor si está rocteño 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 masacreño si hay alguna funeraria que nos quiera patrocinar oye yo creo que sí porque yo creo que también hace falta la que cuando llegamos a la casa y que le dice que llegamos todos que fue cuando sacamos los pasitos colombianos ahí y que dijo pliego yo no me voy de aquí mi mamá tiene la mesa redonda al final y dijo pliego esta es la primera cerveza no me voy de aquí hasta que no llene toda la mesa y la llenó a las 9 45 en la mañana después de un machacado yo te dije que cuando la llenara ya me iba la cerró y se fue entonces creo que hace falta una varias mañanas hace falta un reencuentro y pues que Dios nos bendiga en las casas porque así sea amén gracias compadre compadre gracias espero que lo hayas pasado con madre Fernando Rosano presentó al penco Leandro Ríos viva aerobús la matriarca antojería chocolate muebles las malvinas gasolín presentó la matriarca la matriarca de la natriarca No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.